El día 31 de enero de 2021. Todos estamos inmersos en una circunstancia especial, pero sin embargo eso no podía aminorar las ganas, el tesón, el esfuerzo por seguir ampliando conocimiento del sector apícola. Como bien sabemos y hemos visto como el sector primario, el sector agroganadero, en momentos difíciles siempre tiene que estar ahí. Todos somos seres humanos y las necesidades básicas hay que seguirlas cubriendo. De ahí que se cambia el formato y esta segunda feria apícola regional de Castilla y León pues tiene su andadura y tiene su razón de ser ahora más que nunca. Le vamos a dar la palabra en breve al ponente estrella de la mañana, el cual es un experto a nivel nacional de un problema muy apunciante que tiene el sector apícola y que además tiene mucha repercusión en la sociedad y puede tener más repercusión en nuestras vidas, en nuestra biodiversidad, en nuestro ecosistema, en nuestro entorno, de lo que nos podemos imaginar. Félix va a hacer una presentación fabulosa y os vais a dar cuenta de esta connotación de cómo no solamente la vespa velutina afecta a los apicultores, sino que afecta mucho más allá a todo su entorno. Así que, Félix, cuando tú quieras, sin antes no despistarnos y recordar que esta charla en concreto... ¡Gracias! 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 A través de las podréis ver a través del canal de YouTube. Así que hay ese llamamiento y ese ánimo para solidarizarnos también, pues, si nosotros somos un sector importante o los apicultores son un sector importante, el sector agroganadero, pues es una forma también de solidarizarse con el sector sanitario, que ha sido un puzle, que sigue siendo un puzle muy clave y un pilar que ahora mismo sustenta a la sociedad. Querido Félix, vamos bien con la presentación. Perdón María, mira, no me permite abrir la pantalla completa. Bueno, hacemos un visionado y lo vamos viendo, a ver qué tal se ve. ¿Lo veis aquí? Ahora hay que compartir la pantalla. Una vez que está abierta a lo máximo que se pueda. ¿Y lo veis? Sí, sí. Y ahora no te deja compartir pantalla. Lo que pasa es que al abrirla desaparece, ¿no? O sea, al ampliar la imagen… Sí. Está compartiendo pantalla, pero no me abre la pantalla completa de la presentación. Vale, vamos a poner un fin de… Sí, lo que recomiendo entonces son los siguientes. Es que primero se abra la pantalla completa y después se comparta la presentación. A ver si eso es posible. No, es que te deja abrirla tan poco, no sé, a ver. Sí, un poquito. Ahí, ahí, a ver, ¿qué se? A mí no me sale, no veo la imagen. No ve la imagen. No, no la ve y no sé por qué no la ve porque es verdad que nosotros tampoco la vemos. Hago la presentación y se ve el… Sí. Bueno, esto lo probamos el otro día y sí que se veía. Pero bueno, lo vamos a ver porque si no, encontraremos un término medio. Le voy a ampliar pantalla. Sí, y es verdad, se pierde la pantalla. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Fin de la presentación y va a dejar de compartir pantalla. En principio vamos a dejar de compartir pantalla también, ¿de acuerdo? Vamos a cerrar la presentación, por favor. A ver si puedo. Sí, si no, vamos haciéndolo entre todos. Vamos a ir arriba del todo, arriba del todo, Ana. Ahí, eso es, cerramos la flechita, perfecto. Dejamos de compartir pantalla. Ahora ha dejado de compartir pantalla, ¿verdad que sí, Félix? Sí. Estupendo. Y a ver, estas cosas del directo y estas cosas de la informática, pues son así de caprichosas. Son tan caprichosas como la naturaleza misma, ¿no? Entonces, ahora repetimos todo. Por si quizás funcionara. Y lo último, lo último va a ser compartir pantalla. Primero vamos a abrir la presentación. Vamos a poner pantalla completa. Al poner pantalla completa desaparece todo. Desaparece todo, al poner pantalla completa. A ver, vamos a intentar otra. Sí. Voy a borrar todo y ver si bajo otra vez del ordenador, bajando otra vez la presentación. Vale, pues mientras, podemos hacer un recordatorio, ¿no? Un recordatorio, o más bien, sí, un recordatorio que lo hacíamos también ayer en el momento inicial y luego también tuvimos una incursión a mitad de la jornada para dar ese agradecimiento institucional. ¿Sí? No está en grande, no sé si la veis, pero claro, dejad de compartir pantalla. Pues no te preocupes porque como tenemos el técnico de apoyo, si no, lo vamos a hacer de tal manera que vamos visionando las diapositivas y como luego esto al exterior sale capturada la pantalla de la diapositiva, no tiene mayor trascendencia. Entonces, vamos a hacerlo de una manera prácticamente casi igual. Aunque no se vea en pantalla completa, como se ve lo suficientemente bien y lo suficientemente grande, ya lo visionamos así. Yo lo tengo completa, ¿eh? Lo único que al abrirlo primero, pues ahora no veo lo del tubo. Sí, sí que lo va a ver. ¿Ve abajo que pone una pestaña abajo que pone Zoom? No, no veo nada porque al abrir pantalla completa le lo saca todo. Vale, pues entonces quiten la pantalla completa. Ahora sí, veo Zoom. ¿Te deseo que volver a entrar a la reunión? No, 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 no. La reunión no tiene por qué volver a entrar porque está ya en la reunión. Vamos, si quiere, cierre la presentación, abre la presentación y la deja como está porque se puede visionar perfectamente. Tiene el tamaño suficiente para que se pueda captar y pueda salir al exterior. Entonces, abrimos la presentación, no en modo pantalla completa. No, aquí. En pantalla completa, no, no se abre la presentación. Y ahora, por favor, podemos compartir pantalla. Pero es que he salido el Zoom. No, 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 no puede haber salido el Zoom, Félix, porque está hablando conmigo. No me abre la pantalla del Zoom. Vale, vale, sí que le va a abrir la pantalla del Zoom. ¿Usted ve arriba un recuadrito cuando yo estoy hablando? Sí. Me ve un recuadrito, vale. Pues tiene que, arriba hay un recuadrito. Por dentro de ese recuadrito hay otro cuadrito, valga la redundancia, con una flechita. Si presiona ahí, volverá a recuperar todo el visionado del Zoom. ¿Lo recuperó? Sí. Perfecto. Continuamos. ¿Esto es el directo, el directo mismo? No, el directo la pasa de... Hicimos dos pruebas, hicimos dos pruebas anteriores y todo funcionó muy bien. Pero no importa porque, como bien decían, no se nos podía olvidar, ese apoyo institucional de la Feria Apícola Regional de Castilla y León sigue siendo importante y es de agradecer, por lo cual queremos volverlo a mencionar. Este reconocimiento desde la Junta de Castilla y León como feria regional, tras su publicación en el BOCIN, como no podía ser menos adhiere la Universidad de Valladolid. Desde el campus universitario Valentino, a través de su Escuela de Ingenierías Agrarias, perspectiva que es muy interesante para intentar cuajar e identificar nuevos proyectos de innovación. Sabemos que es un sector que necesita mucho desarrollo, que necesita mucha innovación. Como así lo veíamos en una de las ponencias de ayer, cuando hacíamos un visionado rápido sobre la mejora zootécnica. Ahora ya se ve perfectamente. Voy a terminar los agradecimientos institucionales, que, como bien decíamos, siempre son importantes para una feria. Teníamos y tenemos a la Diputación de Palencia. Importante ese apoyo a las diputaciones provinciales a los alimentos a través de esas marcas de garantía, de ese apoyo a sus desarrollos e indicaciones geográficas de referencia. Y, como no podía ser menos, lo hemos mencionado anteriormente, también el Ayuntamiento de Palencia, puesto que desde aquí, a través del liderazgo de las dos asociaciones palentinas, se traslada esta jornada formativa, se traslada esta experiencia, este conocimiento de profesionales del sector apícola para toda la nación, pero, sobre todo, para esa perspectiva ya internacional, que es lo que nos ha permitido el hecho de tener que adaptarse a esta nueva circunstancia y hacer una feria online. Que, por cierto, posiblemente sea la primera feria apícola online que se desarrolla. Así que, Félix, ya está preparado. Estamos visionando perfectamente bien su transparencia, su PowerPoint, en este caso. Así que, empezamos, Félix, cuando quiera. Muy bien. Pues, primero, también agradecer a toda la organización de esta segunda feria apícola regional de Castilla y León por la invitación que nos hicieron a la plataforma Estobelucina para poder compartir con vosotros la experiencia de estos últimos años. También deciros que la plataforma Estobelucina Asturias, porque este es un problema amplio y no podemos estar aislados, existen otras tres plataformas, por lo menos, de toda la provincia cantábrica, que es la plataforma Estobelucina Galicia y la de Cantabria. Y, más o menos, estamos coordinados en los debates y en la forma de combatir esta especie. Nosotros, en concreto, en Asturias, forman parte de la plataforma por diferentes entidades. Evidentemente, comenzamos las asociaciones apícolas, la aceleración de asociaciones de apicultores y la Asociación para la defensa de las abejas ha anticipado a Asturias, pero también está compuesta por todos los sectores implicados en esta problemática. Pues, desde el turismo rural hasta las empresas productoras de pequeños frutos, cooperativas forestales, empresas agrarias, sindicatos agrarios, ecologistas, bastantes asociaciones ecologistas, en fin, un amplio sector afectado. Porque, como decía María antes, los apicultores somos la punta del iceberg, los primeros afectados, pero, lógicamente, hay más sectores implicados y hay que hacerlos a todos participar en esta problemática. Y, sin más, voy a ir poco a poco pasando a todas estas diapositivas, en donde vemos un poco el desarrollo de la pespa argentina. Y empezamos por el paisaje cantábrico, que es el que a nosotros nos corresponde, aunque sabemos que ya ha cruzado la cordillera y ahora tenéis por diferentes zonas de la parte sur de la cordillera. Pero, fundamentalmente, empieza estableciéndose en estas zonas bajas, cerca de la costa, donde el clima, tanto por la humedad como por la temperatura, pues, es muy favorable, porque viene de climas muy similares. Y aprovecha todas estas zonas verdes y muy humanizadas, digamos, porque también veremos a lo largo de la presentación, que busca un poco el amparo del ser humano, porque tiene mejores condiciones en las zonas donde nosotros estamos habitando. Estos propios paisajes, que son perpendicularmente a la mar y luego en todas direcciones, atravesados, fundamentalmente por cautelos de los ríos, pero también por carreteras y vías de comunicación como trenes, pues, favorecen su dispersión. Aprovechando estas brechas en el paisaje, ella se va dispersando sobre todo los ríos, en las zonas húmedas, y va aumentando su expansión. En estos paisajes, como vemos, pues, no solamente, inicialmente se ve un paisaje crítico, pero mayoritariamente está, digamos, reporestado con especies que, de alguna manera, también es una especie que es óptica y invatora, como se los ha visto. Toda la raza costera, una gran parte del bosque, del bosque de lo que llamamos, llamado bosque, porque son cultivos, está por una especie sótica y invatora. Y si profundizásemos en la visión, veíamos que hay muchas más. Inicialmente no se ven, pero aprovechando, como decíamos antes, las mismas vías de comunicación y la presencia humana, pues, tenemos el fúmero de la fampa, tenemos especies vegetales, a montón, que se escapan unas de nuestros jardines y otras, como en este caso, fueron sembradas por las propias empresas que hacen las autovías para sucesar los saludes, y poco a poco fueron cobrando toda la cornista cantábrica que atraviesa la autovía del cantábrico. Pero hay más especies que también el ser humano fuimos metiendo por intereses económicos, al principio hablábamos de los calitos, aquí estamos hablando del visón americano, una especie que todavía hoy se cría en granjas, sobre todo en la zona gallega, hay muchas granjas de visones, también estamos viendo que son una especie, precisamente, que nos transmite la enfermedad de moda, el famoso COVID, pero que, fundamentalmente, como especies exóticas invasoras, lo que hacen es ocupar el territorio de las especies autóctonas, como el visón europeo, que prácticamente está en vías de cintión. Otras especies que suben también por los cauces de los ríos, llegan a nuestras costas, en las encinas de los barcos, del astre, cuando se lavan o pegadas a los calcos, como son cintenes de guión cebra o varios moluscos, van entrando por los cauces de los ríos, en la zona del negro, que están muy afectadas por esta especie, que prolifera abundantemente, y el negro o los ríos son un aprovechamiento prácticamente total, tanto para el crecimiento humano como para el regadío, y ocasionan, pues, atascos en las tuberías, en las bombas, y supone un corte económico importante. Otra especie es el cangrejo americano, algunas especies, pues, como decía, unas son por aprovechamiento económico, otras por aprovechamiento de hobby, la pesca, y la que nos ocupa fundamentalmente es esta, la pespa velutina nigrisora, que poco a poco iremos viendo las características y poder diferenciarlas perfectamente de otras especies, como las autótonas. Nigrisora, velutina nigrisora, ya nos indica una parte importante para poder diferenciarla, que es el thorax totalmente negro, y tiene un segmento fundamentalmente naranja, en la penúltima parte de la zona, y dos rayas muy pequeñas, pero fundamentalmente predomina el color negro, en comparación con la que podría equivocarnos un poco, la avispa cragro, la avispa europea. También las patas amarillas, la diferencia. Aquí vemos tres individuos que forman la colonia, como es que todos los imanósteros sociales, incluso las abejas, pues están formados por una madre, que le llamamos reina, que es la que pone todos los huevos y genera toda la espirpe a continuación. Luego, las obreras, que son las que mayoritariamente a lo largo del ciclo abundan, aquí se observa un tamaño bastante diferenciado, pero no es tan grande. Y luego tenemos los machos. Aquí vemos la diferencia con el avispón europeo, ya vemos que los colores no tienen que ver más que un poco el color amarillo, pero fundamentalmente tiene unos colores marrón-caoba, que son los que nos van a ayudar a diferenciarlo, y las patas todo marrón. También tiene todo el abdomen en amarillo, bastante intenso, que la velucina, pues el último segmento que destaca más, es el color naranja. El tamaño es también un poco mayor, y esto es importante saberlo, porque nos va a permitir luego, a la hora de hacer los trampeos, el no perjudicar a esta especie autóctona, y que es muy importante en nuestros ecosistemas. Hay otras variedades de avispas, que nada tienen que ver en el aspecto morfológico, digamos, porque son bastante más pequeñas, la mayor puede llegar a 20 milímetros o 22, mientras la velucina alcanza los 3,2 centímetros, 32 milímetros, y la grano sobre 35, 38 milímetros, y los colores, como vemos, aunque sí tienen el topo todas negro, tienen unas marcas diferenciales, de las diferentes especies, y en el abdomen muy amarillo todo, separado por estas pequeñas franjas negras, y aunque tienen las patas amarillas, el tamaño no nos permite confundirlo. Y la pata es, por ejemplo, la véscula germánica que tiene toda la pata amarilla, es la pata íntegra, mientras la velucina tiene la última parte de la pata en color amarillo, o sea que nos permite diferenciarlas, sobre todo los agricultores que estamos acostumbrados a ver insectos, pues lógicamente no nos tiene por qué confundir. La diferencia de la véspa velucina con las otras avispas que tenemos aquí, es, en cuanto a la agresividad, es su alimentación. O sea, se alimenta a lo mismo, pero necesita una cantidad mayor, y tiene un hábito de alimentarse en los colmenajes. En cuanto localiza un colmenar, ya no pierde el tiempo buscando en otras zonas, porque sabe que aquí tiene el supermercado, en donde encuentra abundante alimento. Vemos que, inicialmente, cazan las que vienen de afuera, las otras se ponen a defender la colmena, y esto, pues, hace que muy pocas abejas puedan salir a pecorear, y empiezan a cazar el alimento. A la vez, el ciclo del nido continúa aumentando, y cada vez van apareciendo más abejas en el colmenal. Esto supone que, que la colmena prácticamente termina en poco tiempo ocupada, y termina, pues, muriendo. Esta especie llevó a Europa, se supone que en un contenedor de productos de jardinería, al puerto de bordeos en Francia, en 2004. Y poco a poco fue avanzando por el territorio europeo, generalmente hacia el norte, hasta el 2010, en donde aparece por primera vez en Amayú, en Navarra, que cruzó el pirineo por la zona más baja, por la zona costera, como decíamos antes, donde es más fácil expandirse. En el 2011 aparece en el norte de Portugal, por lo cual, también estamos viendo que este recorrido no lo hizo de forma aleatoria, sino que seguramente lo hizo también en algún medio de transporte humano. Y en el 2012 aparece en Pontevedra, ruta de Portugal a Pontevedra, y en el mismo año aparece en el norte de Lugo. Lo que nos vuelve a indicar que este recorrido no lo hizo por tierra, sino que aprovecha nuestros medios de desplazamiento, y en estos medios de desplazamiento, van reinas hibernantes, pueden ser, como pudo ser en el caso de Francia, un contenedor de productos, pueden ser en cargamentos de madera, o en camiones, o en cualquier otro sitio. Pero tiene que ser siempre una reina hibernante que la desplazamos nosotros, descargamos en otra zona, y ahí se queda y limita el ciclo. Vemos que la expansión fue, bueno, muy rápida, ya ocupó norte de Italia, Bértica, Alemania, el sur del Reino Unido, y poco a poco continúa su expansión. Si observamos estos gráficos de Galicia, vemos cómo su forma de desplazarse es como indicábamos al principio, por la franja costera, las franjas donde están más habitadas también, y luego penetran al interior por los cauces de los ríos. Aquí vemos el primero en el 2012, en Pontevedra. Seguramente, esta pasó por vía de desplazamiento normal, colonizando el territorio, desde el día que entró en Portugal a Galicia. Y en el 13 pasa al norte de Lugo. Como vemos, toda esta zona que está sin ocupar, no la pudieron hacer en vuelo desplazándose por el territorio, sino que tuvo que haber sido otro medio de transporte que la llevó al norte de Lugo. Después vemos cómo se van acercando las poblaciones, tanto por la parte atlántica, digamos, como desde Pontevedra. Vemos que hay mucho más en la línea con Portugal, porque continúan pasando de Portugal a Galicia, y vemos cómo poco a poco se van estableciendo en el territorio. Hay que decir que en el 2014 pasó a Asturias, en este punto que vemos aquí, donde Asturias entra un poco hacia Lugo, aparecieron las primeras colonias en el 2014. Y poco a poco fue ocurriendo lo mismo que está pasando en el que pasó en Galicia. Vemos que va aumentando la colonización año a año. Esto simplemente es hasta el 17. Esta presentación tiene ya un tiempo, y lógicamente no tenemos los datos de los últimos años, pero actualmente en el 2020 todo Galicia está ocupado. Igual que toda Asturias, toda esta franja de Asturias, ya están todos los consejos tienen presencia de vez para el fin. Aquí tengo solamente los mapas del 17 y del 18, y como podemos ver, el incremento fue también muy rápido. en el 14, entró por aquí, por Galicia, por a Santirso de Aves, que es el primer pueblo que está en la zona de Galicia, y en el 16 entró desde Cantabria. Pasó a Llanes. Poco a poco, fue colonizando el territorio, y ya en el 2018 quedaban dos o tres consejos pequeños por el interior, sin presencia, que hayamos visto. No quiere decir que no lo hayas, porque estos consejos metidos hacia la montaña y muy al interior están muy deshabitados y es muy probable que ya hubiera presencia si no lo hayamos detectado. La presencia de nidos en el 17, que fue de unos 600 nidos, vemos que en el 18 aumentó considerablemente y se neutralizaron 1.200 y pico nidos. Por aquí tengo datos más recientes, en donde nos indica que en el 19 de 1.200 que teníamos en el 18 eliminados, pasamos a 5.300 en el año 19. En el 20, que es el que tenemos datos no solamente, pasamos a 8.700 y pico, que es el que hubiera de cientos nidos. O sea que el incremento está siendo cada vez más grande, es un crecimiento exponencial y prácticamente de las posibilidades de frenarla como no se tomase medidas más rápido, vamos a tener problemas. A pesar de las actuaciones que se están teniendo en todos los consejos y en todas las zonas habitadas, sabemos que en Galicia que es más constatables están poniendo lo mismo y se tienen actuaciones bastante, bastante, digamos, extensas y aún así no conseguimos llegar al pico de la curva, como está de moda decir ahora. Todavía la expansión, por lo menos en Asturias, estamos observando que continúa. En el trampeo de Reina, que es una de las formas que veremos de combatirla, se avanzó enormemente, cada vez hay más gente concienciada y colocando trampas, cosa que también tendremos que valorar luego por los posibles daños que se pueden estar causando, pero los datos son, en Asturias, son impresionantes porque aquí tenemos, bueno, la mayoría de las comunidades autónomas ya tienen métodos de seguimiento y de control, aquí hay una APP donde hay que registrarse, hay que decir que el trampeo, lógicamente, hay que solicitar la autorización, hay que registrarse en esa APP y hay que comprometerse a facilitar periódicamente datos de las capturas. Pues, por volver a hacer una comparación, aquí tuvimos viendo la eliminación de nidos, en Asturias, las reinas capturadas en el 2018, que es cuando tenemos datos cuando se creó esa APP porque anteriormente se hacía un trampeo, pero no teníamos datos, se capturaron 12.600 reinas. En el 2019, de 12.600 se pasó acerca de 16.000 y en el 2020 que se amplió enormemente el trampeo, se llevó a 110.800 reinas capturadas. 110.000 reinas. Si sumamos a los 8.900 nidos que se quitaron, es un crecimiento bestial. Está claro que por lo menos en Asturias no alcanzamos todavía el máximo de expansión de la velucina. me da la impresión que en otras zonas tampoco, porque si bien algunos años hay consejos que aparecen que se retiraron menos nidos, pueden ser pues un año se puede hacer un esfuerzo mayor, puede haber un problema puntual climático, puede haber cantidad de cosas que impiden y puede haber un año que baja el número de nidos eliminados. Eso no quiere decir que se haya conseguido frenar su expansión, porque si los consejos limítrofes o las comunidades limítrofes continúan teniendo bastante velucina, lógicamente ellas continúan a recoblar otra vez la zona que se había conseguido bajar la incidencia. Aquí en este gráfico es un poco orientativo, vemos un poco la evolución de la especie a lo largo de los meses del año. Ya os digo que esto nosotros que funcionamos con un calendario concreto, ellas funcionan con el clima y en cada zona tenemos un clima que aunque nosotros nos parezca muy similar es bastante diferente para ellas. Las reinas que salieron de los nidos del año anterior en el otoño y se buscaron sitios para hibernar salen de esa hibernación aproximadamente a mitad de febrero. En las zonas altas lo hacen un poco más tarde en la medida que la temperatura no es la misma pues tardan un poco más de salir de la hibernación. A mitad de febrero que salen de la hibernación tienen que comenzar por alimentarse ellas por tanto buscan zonas donde tengan azúcares las adultas se alimentan de azúcares como sabemos y alimentan a la cría con proteínas. Necesitan ir a zonas de flores por eso cuando hablábamos del territorio que buscan zonas más humanizadas donde tengamos presencia nosotros pues es donde hay más floraciones no solamente las proximidades de las villandas como son los jardines y las huertas y todos estos entornos próximos a las zonas habitadas sino que también los campos de pastoreo y estos también tienen más floraciones entonces necesitan alimentarse de néctares y necesitan una zona protegida para hacer el primer nido que tiene que hacer la reina sola y tiene que desarrollar todo un trabajo por eso esta zona entre febrero y junio aquí tenemos puestos mitad de febrero a mitad de mayo más o menos pero estamos viendo que alcanzan el máximo desarrollo de estos nidos embrionarios en junio pues tienen que hacer un trabajo enorme la reina sola tienen que alimentarse ellas como todos los animales que salen de la hibernación para recuperar sueltas tienen que empezar a recoger celulosa para hacer los nidos y tienen luego en el momento que empiezan a tener el nido tienen que alimentar a las larvas con proteínas por tanto en todo ese tiempo es cuando nosotros entendemos que es el mejor tiempo para hacer el tranceo y eliminar la reina porque a partir de junio que ya quieren hacer los nidos primarios para diferenciar un poco los ciclos nosotros hablamos del nido embrionario el que hace la reina sola luego hablamos del nido primario que es cuando las primeras obreras empiezan a colaborar con la reina y en el momento que hay un número indeterminado de obreras ella ya no sale en ese nido primario cuando alcanza un máximo desarrollo es cuando empiezan a construir el secundario ya un poco más alejado generalmente en los árboles yo aquí me gusta hacer un poco hincapié en que no existe una matemática pura con relación a su forma de comportarse porque se adaptan a ciertas necesidades hay veces que donde hacen el mismo nido embrionario si nadie las molesta y tienen bastante alimento pueden terminar ahí todo el ciclo o a veces hacen el nido primario un poco mayor cuando tienen unas doscientas es cuando se desplazan ya a una zona un poco más alejada para que no las se interrumpen entonces a partir de julio y agosto es cuando estos nidos secundarios empiezan a crecer de forma desorbitada y producir gran cantidad de obreras que son las que nos causan los daños en los colmenares pero también en la fruta que ya empieza a haber y lógicamente también en las zonas habitadas el problema con conocer a los seres humanos entonces aquí vemos un poco todo el desarrollo de ese ciclo hasta finales de verano o el otoño que cuando ya la reina empieza a tender fuerza porque ya tiene menos capacidad de poner ya deja una serie de reinas que son atendidas por las obreras y que van a ir naciendo escalonadamente nosotros en la observación que tenemos en la zona baja a partir de noviembre cuando vienen los primeros fríos reciben la señal de alerta y empiezan a salir lo observamos fundamentalmente en la colocación de las trampas que tenemos para el tranfeo de otoño por los que tienen colmenares cuando en el colmenar tienes colocadas trampas porque en esa época también hay ataques todavía final de verano bastante fuerte en los colmenares observamos que empiezan a caer los primeros machos los sánganos empiezan a salir cuando las reinas ya están dispuestas y salen también para secundarse entonces a partir de ahí de noviembre tenemos en el campo reinas nuevas que se están secundando y machos a partir de que en diciembre empieza el frío ya se se van buscando su lugar de hibernación y pasan ahí el invierno hasta que en febrero pueda comenzar el frío aquí observamos algo de lo que estábamos diciendo o sea vemos que una reina empieza su nido en un tendejón humano aquí hay uralita está sobre la uralita puede ser una calceta de aferos puede ser un garaje al lado de casa cualquier lugar resguardado porque este nido tan débil como vemos esto rompe con solo tocarlo con el dedo o en una zona expuesta al aire lo rompe perfectamente por eso lo hacen casi siempre muy muy próximo a los seres humanos incluso nuestras propias viviendas aleros de los edificios marcos de las ventanas pero también los hacen en el suelo aprovechando huecos del suelo nidos de ratones cualquier hueco que quedó de una piedra que cayó en un talud allí pueden hacer el nido embrionario también si está resguardado vemos otra cosa que decíamos en este momento la reina tiene que estar alimentándose ella de azúcares por tanto necesita las flores porque en esta época el alimento que que necesita ella son azúcares y en el momento que tiene el primer casquete iniciado arriba ya tiene aquí tres celdillas y en las celdillas ya hay una larva este huevo ya está a punto de tener que alimentarlo y lógicamente el trabajo de hacer el nido de de alimentar las larvas y de alimentarse ella este periodo es el más crítico para la reina y es lo que tenemos que aprovechar lo mejor posible este es un nido embrionario no es el mismo pero vemos que también utiliza un tendejón próximo a nuestras viviendas este es un nido embrionario veo que el vídeo no me no me funciona pero bueno con la imagen tenemos bastante o sea aquí vemos perfectamente como hay larvas de todas las edades tenemos las primeras que son los primeros huevos que puso tenemos otras que están recién puestos los huevos y otros en diferentes fases de desarrollo cuando la reina que está aquí capturada cuando la reina ya tiene las primeras obreras que van naciendo esta está empezando a hacer el capullo que cierra el que percuriza toda la zona del de nido van naciendo escala nuevamente y cuando tiene este número de obreras trabajando para ella ella ya no sabe a ver a ver si podemos pasar es una pena no se ven los vídeos por lo que veo no tiene fuerza para para pasarlos el otro día los veíamos perfectamente bueno este como decíamos es un nido primario o sea aquí las obreras ya están trabajando en el mismo sitio que hizo el nido embrionario desarrollaron el primario y como es una zona habitada aunque generalmente es poco habitada se conoce que vienen solo temporadas de verano pues no no marcharon y tiraron el primario pero el siguiente paso pues cambiará lógicamente de zona aquí vemos ya un nido secundario y esto es ya una monstruosidad la cantidad de de insectos que puede contener un nido de estos vemos que utilizan las copas de los árboles generalmente pero que también los hacen en zonas más bajas se retiran desde el suelo como decíamos antes en los setos de separación de fincas en mazorral en los maizales en infinidad de sitios podemos ver un nido inmenso de este tamaño los que son más peligrosos son los que nos hacen los frutales aquí en asturias que tenemos mucha cosecha de manzanas en el tema de la hidra cuando llega noviembre octubre o noviembre y hay que ir retirando las manzanas aquí tenemos costumbres de sacudir los árboles o con un palo o a mano y tirar las manzanas hay cosas que ya estamos advirtiendo hace años que son fundamentales no se puede empezar a hacer una labor agrícola del tipo que sea sin revisar el territorio si vamos a desgrosar una finca la mayor parte de los casos que se dieron de picaduras y que generalmente eran personas alérgicas que pudieron fue en el suelo nidos en el suelo que decíamos antes son los más peligrosos porque con la desgrosadora llegas y sin querer lo rompes el ruido y las vibraciones hacen que ataquen de una forma que no hacen las avistas autófonas en los árboles ocurre lo mismo no podemos ir a sacudirlos sin antes cuando vamos a empezar a recoger una acobarada revisar todos los árboles porque lo que vamos a ver seguro en el suelo son avistas comiendo en manzanas que están más maduras y que están picadas ya y están ahí comiendo con lo cual tenemos que hacer dos cosas uno revisar los árboles y otro ir con guantes fuertes para recogerlas porque un agujero por la parte de abajo que no lo ves es una manzana muy guapa y vas a cogerla y por la parte de abajo hay unas avistas y te pican en el dedo con lo cual es un peligro que hay que tener presente en el campo desde ya y cada vez más esto nos indica como veremos que los daños en la apicultura son muy importantes y los daños que causan a nuestras alejas van a incidir también en la polinización de estos frutales por lo cual el coste económico no va a ser solo para los agricultores va a ser para todos los ciudadanos que vivimos en el campo y también para la gente de la ciudad porque va a haber un coste en seguridad ciudadana vamos a continuar un poco bueno estas como los vídeos no me los no me los vuelve pues simplemente son otras fotos en donde se ve otros vídeos donde se ve de como las regustinas este es un manzano también y están pues evolucionando siempre en nuestra proximidad en este vídeo se veía un nido secundario que fue tratado de eliminar como un explosivo y nos ocurre que si los nidos no se eliminan bien lo que hacemos es que las avispas marchan un poco más alejadas y comienzan otra vez el ciclo si la reina se salva puede ser un nido normal más pequeño porque no va a alcanzar el mismo desarrollo pero que puede ser viable si la reina murió en la explosión o una inyección que también ocurre cuando se inyectan a veces con biocidas si consiguen salir vuelven a iniciar el ciclo este fue explosionado era un nido tres veces mayor hacia abajo y con la explosión y el olor y todo se desorganizó la colonia y hicieron dos uno que vemos aquí y un metro y pico más allá otro en el momento en que pasó el efecto una semana más o menos después las avispas se dieron cuenta de que en el nido original quedó la reina quedó la madre y la perogona tiró de ellas de nuevo y abandonaron los nidos satélites estos que hicieron alrededor incluso el otro estaba bastante mordisqueado porque pueden aprovechar la celuluca para volver a cerrar toda esta parte que había quedado a la intemperie viéndose los panales lo volvieron a cerrar y volvieron a continuar el ciclo con lo cual es muy importante que si lo difícil es encontrar los nidos cuando los encontremos hay que ser bastante eficientes en su eliminación porque si no lo único que hacemos es retratar el ciclo pero no eliminamos el problema Félix vamos a aprovechar un momentito ahora que has mencionado esto de los nidos y que lo tenemos ahí muy visual y muy reciente porque los oyentes quieren saber cómo diferenciar un nido de vespa de vespa velutina de uno de nido de avispa cabro sí a priori unas indicaciones es bastante fácil mira vamos a la anterior a ver si podemos ver la anterior si no esta misma nos puede variar los nidos de velutina son bastante esféricos tienden a tener un poco forma de espera un poco más grande de trabajo el agujero de la entrada lo tienen siempre hacia la mitad depende de como haya evolucionado el año puede haber quedado un poco más arriba o un poco más abajo generalmente en el diámetro del nido un agujero de unos 2 centímetros es un agujero pequeño en comparación como vamos a ver ahora empezábamos la explicación de la vespa carabro como vimos los nidos de velutina son muy estéricos tendiendo a un poco forma de espera y la entrada siempre en la parte del diámetro mayor del nido sin embargo donde ve sacrarlo vamos a ver un poco la diferencia que ya la comentamos antes como veis es un animal maravilloso perfecto y que a mi me dejan encantado entonces es una cosa que hay que tener en cuenta que estas compañeras de muchos años con nosotros no solamente muchos años sino millones las avispas los simenósteros en general llevan 200 millones de años de evolución con lo cual nosotros que queremos combatirlas o aprendemos un poco de ellas o no vamos a ser capaces nunca de controlarlas 200 millones de años de evolución eran carroñeras principalmente y fueron evolucionando igual que las abejas pues fueron evolucionando y hace unos 60 millones de años pasaron a hacer insectos sociales a trabajar en cooperación y garantizar más su supervivencia vemos que tiene los colores rojitos que decíamos antes un marrón caoba muy amarilla tanto la cara como el abdomen mientras la brotilla es un poco más anaranjado y todo el abdomen amarillo menos esta primera parte de los segmentos separado por una raya este trotín que es similar al de la velutina que también tiene esta raya separándolo pero luego tiene dos segmentos negros y una naranja hacia abajo tiene las patas completas marrón y la velutina media pata es amarilla entonces vemos también que está en un tronco de eucalipto está cogiendo la savia que sale por aquí esta sustancia más lejos es la savia del eucalipto porque también contienen azúcares y este es otro de los problemas que hablábamos antes en el campo los maderistas no me olvido de la pregunta María en la comparación con el nido porque ahora vamos a ver el nido pero aquí también recogen hemos sido conscientes de que lo vamos a ver ahora no te preocupes materia orgánica vegetal para hacer los nidos en los montes los maderistas pueden tener problemas graves con las avispas pero fundamentalmente el que se encuentre en los eucalipto bastante altos y con los otros un nido y al girarlo si no lo vieron puede organizar un río muy grande en los socones de los eucalipto que se cortaron y en los que están apontonados como estos va a haber cientos de velutinas en este sentido son menos agresivas porque ellas cuando son agresivas es cerca del nido pero no quita para que con las manos con la ropa con lo que sea lo que sea nos contra ellas igual que ocurre con las abejas si nos pueden atacar ahora vamos a ver los nidos el nido de vespa nunca lo hacen a la intemperie y aquí que podríamos casi considerar a la intemperie no está a la intemperie porque está dentro de este tronco de árbol estos son troncos que con el ronco desde pequeños se fueron soldando pero queda un espacio en el medio que la vespa Crabro hace el nido ahí los hacen en zonas siempre cubiertas en las viviendas dentro en los desvanes en todo este tipo de sitios y nunca los vemos colgados de los árboles a la intemperie como se ve los de la velutina aquí vemos una pequeña parte que ellas cierran y la entrada vamos a ver algún otro y aquí tenemos en un mismo sitio con varios años de diferencia este primero de la derecha ya vemos que la forma no es exactamente igual que la de la velutina que es más bien ancha abajo mientras esta se va estrechando pero la entrada sí que es perfectamente diferenciada de la otra mientras la velutina lo haría aquí en medio con un agujero de dos centímetros dos centímetros y medio vemos que la vespa Crabro tiene un agujero muy grande y en la parte de abajo por eso también nos indica que ellas no lo hacen afuera no lo hacen en la intemperie porque he tenido la intemperie que el aire lógicamente trataría de entrar y lo rompería con bastante facilidad mientras la velutina que lo hace en medio además tiene la precaución que siempre lo hace o siempre tampoco vuelvo a decir lo de antes nunca hay que generalizar porque los animales todos obran de diferente forma en función de muchas circunstancias pero tiene un agujero muy pequeño y orientado a las zonas puras de los sobres vemos que es perfectamente diferenciable esto es una caseta de una torreta de una mina de un castillete de una mina que está restaurado y sirve pues un poco para visitar aves en una senda que ha sonado esto fue hace unos 15 años el primero que me llamaron para quitarlo para verlo ya habían terminado el ciclo y al final de verano cuando los técnicos de mantenimiento van a revisar pues se encuentran con esto y en este de la izquierda es muy interesante porque vemos que dos reinas hermanas hicieron el nido juntos juntas y además hicieron el nido embrionario que también vemos que es diferente de la velutina que solo queda un agujerín pequeñín por abajo hay una velutina en este nido embrionario si lo hace el agujero por la parte interior pero es solo el nido embrionario luego en la medida que lo van ampliando para hacer el nido primario va quedando lateralizado y cuando dan el cambio para hacer el nido secundario ya lo hacen como un globo y con el agujero lateral entonces aquí vemos que dos reinas hermanas hicieron el nido embrionario y automáticamente empezaron a hacer próximo el secundario y aquí terminaron el ciclo estos dos nidos llegaron a término en una senda peazonal en una torreza de de avistamiento de aves y no molestaron a nadie y el otro el anterior que vimos en un árbol está en una senda también a la orilla de un río que a 10 metros pasa una senda por donde corre la gente van niños en bicicleta y también terminó el ciclo son mucho menos agresivas que las anteriores y no atacan directamente pueden ser circunstancias también vuelvo a repetir nunca yo nunca digo que esto es así matemático porque los animales se evolucionan de formas muy diferentes en función de necesidades puede haber una zona que haya vespa carabro como es esta y que tenga poco alimento y podamos ver vespa carabro también en los colmenarios desde luego yo las pocas veces que yo las vi y sube dentro de las colmenas nidos de estos tuve nidos emperionarios todavía en el año 2020 o el año pasado y tuve un nido secundario hace unos 15 años que ocupó todo el interior de una colmena y en el mismo colmenar y no me atacaron las abejas comen a veces igual que las vespa pequeñas abejas muertas en el suelo o en las pijeras yo creo que se ve perfectamente la diferencia entre el nido de vespa carabro y el de brucina esta es una dolecho vespa es otra de las avispas que vimos antes más pequeñas tienen unos 20 milímetros dos centímetros es un centímetro más pequeña que la velutina y uno dos y medio uno y medio más más pequeña que la carabro y los hacen también en huecos muy diferentes yo estos los vi en huecos de árboles y los vi en huecos en el suelo también y este es en la caseta de un hilo de pájaros en la pachada de mi casa y también desarrolló todo el ciclo en la pachada de casa y nunca me perjudicó para nada es más no vi de casualidad en esta imagen se trata de de poner un poquitín también por aproximación donde tienen el capricho de hacerlo aunque no siempre es así pero por lo menos hay una una tendencia a verla de sacar árbol en huecos protegidos el árbol es un poco simbólico pero puede ser dentro de una casa como decíamos donde un tendejón madrípola o cualquier espacio protegido hace todo el ciclo dentro la veutina que nos puede iniciar en las ventanas o en los aleros de nuestras casas lo termina siendo en las partes altas de los árboles luego hay por aquí diferentes otras avispas en la véspera germánica pero también la véspera rodada y los pacientes en el suelo en los polices que los hacen muchas veces que los aleros de los tejados al lado de una teja o debajo de una teja también los hacen aquí en algunos árboles más prodosos porque necesitan un poco de protección y es una pena María yo no sé por qué pero hoy no me tira de los vídeos con lo cual no podemos ver por ejemplo este que es un nido de velutina que lo hicieron en los bloques de boberilla estos bloques que están divididos a la mitad y tienen entonces este interior un hueco de unos 20 centímetros cuadrados es un poco si el bloque está ancho o estrecho y cualquier rotura que haya quedado ahí y puedan entrar lo terminan haciendo en concreto este muro estaba a 5 metros de una vivienda y son muchos los que van apareciendo en muros de bloques de hormigón y aquí pues lógicamente no puede expansionar mucho se empieza la reina haciendo el nido embrionario y termina haciendo el nido primario en este concreto que luego yo lo rompí lo abrí había unas 60 y algo adultas más las larvas con lo cual no puede llegar mucho más de 100 pobreras trabajando y así tienen que desplazarse a otro sitio para hacer el nido secundario esta es una imagen de los daños que nos pueden causar en el colmenar y una trampa que se pueden poner más bien nosotros podemos llamar los cebaderos los que se ponen en los colmenares para bajar la presión de las avispas en pleno verano cuando más necesitan la proteína y cuando las colmenas necesitan también trabajar más en coger las floraciones propias de esa época aquí la vemos tratando de coger a las abejas las abejas se agrupan vemos que tienen la piquera amplia en este caso y se agrupan para cerrar la entrada incluso sobresalen un poco como queriendo amenazarla pero ella tranquila se da la vuelta y caza a las que vienen aquí vemos como después de haber estado cazando un tiempo pues lógicamente al no salir la mayor parte y las pocas que salen las capturan terminan muriendo la colmena y entonces ya se atreve a cazar por aquí por las las piqueras estas normales la velucina puede entrar en este caso cuando llega el verano y hay ataques grandes de velucina hay que poner unas piqueras más pequeñas como mucho de 7 milímetros que las abejas pasan perfectamente pero no pasan la velucina lógicamente las colmenas tienen un gran atractivo para ellas porque además del aroma que desprende la miel sustancia dulce de la que se alimentan las adultas también tienen la proteína que cazan primero las abejas luego las largas para llevar al hilo por lo cual las atraen doblemente bueno mira que suerte aquí se mueve un poco el vídeo vemos que la cantidad es inmensa también observamos si lo vemos con detenimiento que prácticamente no hay más que velucina cuando los ataques a los colmenares son masivos lógicamente en ese entorno no hay más nada no hay otro tipo de insectos porque generalmente en temporada normal podemos ver abejorros podemos ver otras avispas pequeñas comiendo las que van cayendo al suelo y podemos ver maripotas porque el aroma de la miel también las atrae pero cuando los ataques de velucina son tan masivos como veíamos ahí prácticamente ningún insecto se acerca por lo cual las trampas cebaderos que llamamos que colocamos en las colmenas siempre y cuando tengan al coro no son un riesgo para ningún otro colinizador ni para las abejas porque como veremos luego la forma de repeler a las abejas si ponemos un atrayente dulce lógicamente pueden ir las abejas también por lo cual eso lo tendremos que ver luego cuando hablemos del transfer si lleva alcohol las abejas pasan políticamente y no corren ningún riesgo aquí vemos lo que decíamos antes un ataque en el colmenar como se protege una entrada y ellas cajan lo que viene la pobreza en este momento es cuando los otros métodos de defensa del colmenar que están más o menos ya muy experimentados que son lo que llamamos las arpas eléctricas nos sirven para proteger relativamente también porque cuando los ataques son tan masivos pocas cosas hay efectivas al 100% pero sí que tenemos que buscar métodos que reduzcan la presión y que permitan que las abejas puedan seguir trabajando las arpas eléctricas que todos los apicultores ya oyeron hablar se sabe mucho de ello pues son simplemente un marco cuadrado con alambre fino del que usamos para los cuadros y unas placas sonales por ejemplo que puede haber otros métodos este dispositivo eléctrico donde carga la corriente que provoca el sol y cuando las gelustinas tropiezan en los alambres pues les da una descarga riesgo para las abejas ninguno porque la separación entre los alambres es de dos centímetros aproximadamente 20 milímetros también se recomienda en función de los tipos de los técnicos eléctricistas saben más sobre 18 milímetros o 20 milímetros en esta distancia de 18 milímetros las abejas solo tocarían en un alambre y es necesario tocarlos dos para que de las descargas y las pueda matar aquí el problema que se plantea es el coste aquí vemos que hay que disponer de dispositivos eléctricos pueden ser placas solares pueden ser baterías hay gente que vive que tiene las abejas cerca de casa pues con un transformador se puede coger la corriente de casa y reducirla se pueden hacer muchas cosas y cada cual tiene que ver un poco sus posibilidades pero el coste es grande porque la realización del alfa que es lo menos costoso y todo el sistema eléctrico supone un coste importante y la efectividad es buena pero en espacios reducidos un alfa puede proteger dos colmenas si tenemos cuatro ya tienes que tener dos alfas cada dos colmenas un alfa dos colmenas un alfa aún así aún así las avispas entran las avispas decía antes que tienen una inteligencia muy desarrollada y 200 millones de años de evolución tienen que servir para algo y cuando los seres humanos desaparecamos que las desapareceremos pues lógicamente los inmenósteros y sobre todo los sociales están muy adaptados van a continuar más que los peces las que tengo yo con dos colmenas pasan por el medio pasan por debajo y pasan por arriba y cambian de una colmena a otra sin tocarse el alfa lógicamente los insectos se orientan mucho por los campos magnéticos y por la electricidad y saben diferenciar cargas eléctricas que nosotros ya no tenemos esa capa primaria yo veo que llegan a dos a cuatro o cinco centímetros de los lavandres y vuelven para acá hasta la otra y dan paseos por el frente de las colmenas y de un arpa a otro ¿qué ocurre? cuando viene una abeja y la van a catar la abeja pega un quiebro y en ese quiebro es cuando pierden un poco el sentido de la defensa de la orientación y terminan en las arpas hay muchas muchas avispas capturadas en las arpas que tienen que en las garras una abeja y eso nos indica que viendo que durante el tiempo que están a la casa no se acercan a las arpas pasan por debajo pasan a los rodados por ahí pues lógicamente entendemos que tienen que tener una sensibilidad hacia los campos magnéticos entonces solución definitiva no hay hay gente que pone unas potencias en el arpa inmensas para poder matarlas instantáneamente y algunas vimos que incluso terminan haciendo chispas las que quedan aquí enganchadas en la pía y los colocados en zonas de monte y que pueda haber hoja o en verano que la hierba esté seca es un peligro terrible es un peligro porque podemos organizar un incendio todos sabemos las las advertencias que tenemos con los ahumadores y la normativa que hay para hacer fuego en el campo en los colmenarios por tanto hay que tener mucha precaución y no por más potencia van a ser más eficaces se dice y esto pues lógicamente cuando lo dicen los los que entienden pues habrá que hacer el caso de que los 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 estos animales marcan los territorios tanto la zona de casa donde hay alimento lo marcan una peromona para que vengan las demás también se les indica geográficamente la posición pero cuando ocurre lo contrario cuando hay un riesgo también lo marcan como señal de peligro y evitan que otras vengan ahí se dice que las velutinas en el momento que tengan una descarga eléctrica aunque no mueran en el alfa y las tenemos visto enganchadas a los dos alambres con las patas y echando por la zona final del abdomen con el veneno una sustancia es muy posible que estén dando señales de aviso y el hecho es que se reducen los ataques se reducen también cuando estamos nosotros simplemente a manos con un ruedo o con una raqueta eléctrica matando velutinas delante de las polmenas porque nos ponen a los nervios y los atacamos con lo que sea en un tiempo del indeterminado desaparecen del condenado saben que hay un ataque y ya marcaron el condenado con una señal de peligro y lógicamente eso no dura eternamente se borran esa señal y terminan marcando y lógicamente vuelven a poco tiempo muy interesante esto Félix que como ellas al percibir esa amenaza pues cambian de rumbo por decirlo de alguna manera queríamos aprovechar el momento para seguir haciendo alguna pregunta más de los oyentes dado que como bien decimos y sabemos esta es una ponencia en directo y para eso están abiertas las redes a través de las cuales estamos recepcionando las preguntas del exterior a través de Facebook a través de Instagram y a través del correo feriapicolapalencia arroba gmail.com hemos visto nos has hecho una nos ha hecho una presentación muy interesante y la pregunta clave es compite la velutina con la cravo quiere decir si hay presencia de cravo no hay presencia de velutina en cierto modo esa antítesis existe entre ambas tipos de avispas bueno lógicamente todos los animales suelen ser territoriales y tratan de preservarse su espacio el que no haya velutina donde hay claro no es totalmente cierto porque el espacio es muy amplio y el alimento es también abundante por lo menos en toda la franja cantábrica que conocemos nosotros por tanto compiten si yo tengo videos grabados de un agrado matando una velutina en una teca están en el alimento se propiezan y no se dejan pero eso ocurre incluso entre ellas o sea nosotros estamos observando una fruta que está alimentándose de velutinas si hay dos tres o cuatro que las hay tranquilamente y no se pegan son hermanas son del mismo nido en el momento que llega otra que no tiene el mismo olor la rechaza eso entre velutinas y eso ocurre con el agrado o sea hay un agrado alimentándose y no deja respostarse a las velutinas pero como hay fruta suficiente no tiene un problema se reparten en territorio pero si que compiten y la vez es más fuerte y mata la velutina generalmente eso no quiere decir tampoco que un animal más pequeño no puede matar a las grandes porque ellas con la pijón meten una dosis de veneno y nosotros no sabemos pero yo tengo varias grabadas de fruta generalmente de esa clave matando de esa velutina un poco más esa fortaleza también tenemos una pregunta por parte de los oyentes y es sobre los venenos ¿se sabe algo de la diferencia que existe entre un veneno de la clave y de la velutina o otra o otra especie hay alguna comparativa hay alguno que tenga mayor incidencia o quizás el problema está en que si el mayor si te ataca una mayor población de vespas pues es un poco lo que te genera mayor impacto en tu cuerpo ¿qué enfoque se da a este tema de los venenos? bueno hay poco estudiado generalmente las administraciones nos tratan de tranquilizar diciendo que los venenos de todos los y menos pero son similares y bueno a mí me vale eso son similares ¿eso quiere decir son iguales? pues evidentemente que no cada veneno tiene unos componentes que aunque sean similares tienen pequeñas diferencias porque no todos lo tienen con el mismo objetivo ¿eh? entonces hay un hay investigadores que están queriendo diferenciarlo y están basándose un poco en la estadística de las muertes por un tipo y otro y lógicamente en este país la investigación siempre estuvo ahora toda y en este tema si tenemos la oportunidad pues es que estamos a cero como fuimos viendo las pequeñas soluciones pequeñas o grandes porque son las que tenemos soluciones son soluciones de a pie son de los ciudadanos que a base de años de experiencia vamos buscando métodos de combatirlas pero hasta ahora no tenemos ningún método científico que nos garantice un un posible ataque directo a un eje que podamos luchar contra ellos entonces estamos viendo que las trampas son muy importantes que enermamos las reinas que hay en el territorio para que nos establezcan y también eliminamos muchos nidos tenemos armas para defender los condenados parcialmente pero no tenemos nada porque no hay una investigación adecuada y en este sentido yo sé que ahora mismo un veterinario gallego que ya también había seleccionado una peremona de zángano con el objetivo de probar la captura de zángano en el otoño como se hace en otras especies de plagas para evitar la fecundación de la reina esa investigación la terminó él por su cuenta porque terminó el trabajo con el seminario como la universidad y ahí quedó y ahora a través de crowdfunding está abriendo una línea de investigación como los de nosotros sobre las diferencias entre los derechos de haber entonces eso es lo que sabemos y lo que sabemos es que sabemos muy poco volviendo un poco al hilo de la pregunta anterior sabemos que la velutina bueno compite por alimentos sabemos que la velutina es agresiva con las abejas la situación de la cráculo respecto de las abejas melíferas ¿cuál es? ¿cómo incide? en cuanto no en cuanto alimento sino en cuanto ataque directamente a la abeja esa sería otra pregunta bueno yo creo que como estamos entre agricultores cada cual puede valorar yo la experiencia mía ya ya os digo que tuve cráveros el año pasado una hizo el nido embrionario en una fórmina que yo tenía abandonada había muerto en el invierno había hecho el nido un ratón dejó un hueco comió la cera y en ese hueco hizo el nido embrionario ya tuve más a lo largo de los años pero un año concreto tuve un nido una cámara de cría de esta totalmente sin cera solo con los alambres y en esa cámara de cría la ocuparon totalmente las espacias y yo no vi ataques en el fulminar la vida de vez en cuando cogiendo alguna de las que hay muertas en la fiquera por tanto yo creo que si llevamos miles de años o cientos de años los agricultores miles la cultura ya lleva miles de años ya los ejercicios la platicaban y convivimos estas especies sin ningún problema y ahora si sale el tema sale porque está de esta otra vista no porque nos haya supuesto un peligro ver a los agricultores que jate de la vez a rujo ver a los agricultores que jate de otras especies pero nunca de que la vez más raro les mató por medio sí que pueden en un momento puntual ya decimos que los animales nunca son 100% fijos en un comportamiento sino que varían en función de necesidades que pudiera haber una zona que tiene poco alimento y tuvieran que buscar alimento de las normas yo no tengo constancia de que sea un riesgo de que puedan comer abejas evidentemente como cualquier otro otro otra vida sí pero no supone entonces una gran amenaza que es un poco bueno por lo que nos hace temblar al sector a pico lo que le puede hacer temblar entonces un poco la conclusión es que ese respeto quizás mayor a la Crabro ¿no? Perdón Según hay una cosa que que se puede estar modificando sin darnos cuenta porque el cambio climático está haciendo que muchos insectos desaparezcan que tengan que ir cambiando de zona hay abejoros que sabemos que están subiendo más al norte de la montaña porque la temperatura que tienen no les es propicia va aumentando esta subida de temperatura que nosotros con ponernos una camiseta más ya está solucionamos las especies no puede estar ocurriendo yo sí observo que hay más destacar lo que antes a pesar de haber vencido con lo cual sí puede pasar que especies que nunca fueron un problema puedan empezar a serlo con el tiempo pero ahora mismo yo no diría que hay problemas pues nos da pie esa apreciación que hacía Félix también para otra pregunta de un oyente el cual comenta eso la si puede ser esa gran dificultad que pueda tener la pespa velutina para adaptarse a sitios muy fríos hemos visto una progresión hemos visto una progresión inclusive anual un estudio detallado como cada vez se va extendiendo sí que hemos visto también esa parte más próxima a la costa también lógicamente va introduciéndose hacia el interior pero la pregunta es sobre todo en estos sitios de tanto contraste como puede ser la montaña palentina o incluso mismamente en el cerrato que los inviernos ahora mismo este año pues ha sido bastante frío se ve se percibe o se tiene la esperanza que le cueste adaptarse a este frío y que quizás no no evolucionara su expansión bueno yo tampoco tengo datos muy concretos pero si sabemos una cosa es una especie que está adaptada para hibernar con lo cual ya no se está indicando que el frío lo solucionan hibernantes como cualquier otra especie hibernante ¿no? ¿dónde tiene el problema por lo que sabemos de cómo se comporta en su zona de origen en Asia el calor a más de 40 y algo grados la veloquina muere y este es el sistema que utiliza las abejas allí para protegerse de la veloquina la embola con las vibraciones con el cuerpo provoca una subida de temperatura y la matan por asfixia sin embargo en la otra parte del frío vemos que lo solucionan porque se tiran un tiempo hibernado ¿qué ocurre? que ya no tenemos esos dos tres meses de frío como teníamos hace 20 30 años ahora los inviernos son de un mes frío frío realmente con lo cual si está hibernada la salva ¿cuál es el problema? en estos cambios de tiempo que venga un mes frío estén hibernando tranquilamente venga una dos o tres semanas de temperaturas altas entiendan que llegó la primavera salen de la hibernada y vuelven a haber una bajada de temperaturas que se está dando y ese cambio es donde ellas pueden tener el problema pero no en el invierno en sí porque están adaptadas para el invierno no están adaptadas para el calor porque además en esa época tienen un nido muy pequeño está la reina sola se puede guardar no puede volver a hibernar seguramente tirar de sus reservas pero sí puede tirar un tiempo sin actividad y consumir menos esfuerzo menos energía pero en verano no porque en verano es cuando tienen un nido con muchas largas que alimentar muchas sombreras que alimentar si hay una temperatura alta no puede desarrollar la actividad igual entonces yo entiendo y lo que conocemos un poco es que el exceso de temperatura lo que la adjudica más que el frío Pues muy interesante esa apreciación y ya una última pregunta en este pequeño paréntesis Félix por favor aprovechando un poco bueno toda su experiencia y su capacidad para compartirla y es que curiosamente en la zona del País Vasco se ha debido encontrar algún ejemplar de mandarina comentan los oyentes no sé si nos quiere aportar algo de eso o bueno tampoco guarda No pero que hubo mucha confusión a partir del verano pasado aproximadamente que sí que los medios de comunicación el problema es que los medios de comunicación las noticias sensacionalistas van tirando unas de otras y se terminan diciendo las noticias del 7 entonces el año pasado apareció la Vespa Mandarina en el norte de Estados Unidos y en el sur de Canadá que ya había algo y se habla de esa noticia y se entiende que la tenemos aquí no hay ninguna constancia ni una sola referencia a Vespa Mandarina en España si hay Vespa Orientalis en el sur es una variedad muy parecida a la Velocina entró ya por Valencia se dio formada y por Carlos Vespa Orientalis es muy similar es mucho más amarilla y es muy similar de tamaño y de forma de comportarse a la Velocina posiblemente precisamente la temperatura ya haya impedido avanzar más porque hay ya 3 o 4 años que apareció este año volvimos a hablar de Málaga y Cádiz que aparecen o sea que se están viendo pero la Orientalis o sea la Mandarina desde luego que no vale pues continuamos continuamos esa repercusión que tiene ahora lo vamos a ver muy claramente muy gráficamente esa repercusión que tiene la Vespa Velutina al entorno no solamente a los apicultores sino que va mucho más allá pues sí tenemos aquí una imagen de daños que puede ocasionar en la agricultura que es otra de las actividades fundamentales en el medio rural en la fruticultura hay diferentes tipos de frutas unas más duras que otras y las manzanas no son precisamente de las más blandas donde más atacan son la uva las ciruelas los pequeños frutos arándanos y demás pero y las peras cuando la fruta madura no tienen problemas en ninguna pero ocurre también que en muchas ocasiones la fruta madura los pájaros pueden iniciar el camino rompiendo la corteza exterior y luego ya pueden atender con mayor facilidad como vemos en las uvas que son muy blandas la mandíbula aquí como rompe la piel sin ningún problema de las uvas y aquí ratimos totalmente ya destruidos ¿qué ocurre? pues que hablamos lógicamente los agricultores de nuestros daños porque es lo primero que nos duele pero también cuando vayamos al mercado y tengamos que pagar los daños que ocasionan en otras especies pues también vamos a ver que los afecta a todos por igual a los que no son agricultores los afecta la velocidad a los agricultores los afecta la velocidad y a los ciudadanos que están tomando un aperitivo en la terraza de un bar también porque va a llegar la velocidad porque ya lo está haciendo entrar en el bote de cerveza a los zumos al pincho de tortilla y a los que haga falta entonces el daño es importante es un daño muy importante en la fruta porque imaginaros este viñedo con dos o tres nidos porque claro ya también van a evolucionar un poco función del alimento que tengan en el entorno y aquí tienen muchos aquí la fruta si es destinada a consumo directo humano pues la fruta que esté dañada así no se puede vender con que haya dos o tres uvas mordidas en el racimo ya tienes que tener gente seleccionando cuando cortas el racimo no va directamente ya al texto tienes que seleccionar uvas que hay que esquivar porque esas van a subirse y van a subir todo el racimo si es para vino tampoco pueden ir estas uvas o pistas uvas que lleven unos días en contacto con el aire empieza a haber una fermentación apética y esto va a perjudicar el monto del vino con lo cual hay un daño económico en cuanto a que pierdes pierdes kilos de producción pero aumentas gasto en mano de oro aquí este vídeo no sé si lo vemos sí un poco está comiendo alánzanos como vemos ocurre lo mismo que la que la uva aquí muerde con total facilidad en la piel del arándano lo vacinan por dentro y van mordiendo uno aquí y otro allá y al final tenemos que los racimos de arándanos ya no podemos tampoco cogerlos que se ha hecho o sea que hay una pérdida económica por dos vertientes por la vertiente y venta de kilos de fruta y por el coste económico de la selección además de los riesgos que puede ocasionar el hecho de tener que trabajar como de ellas a la hora de coger la fruta aquí vemos los daños medioambientales que hablábamos sabemos el daño directo a la apicultura y como consecuencia del daño a la apicultura y a los polinizadores daño a las especies de vegetales por falta o merma de polinizadores pero hay otros daños medioambientales muy importantes que también tenemos que tener presentes los polinizadores como hablábamos las abecas son uno de los polinizadores pero son uno aunque en el campo como las manejamos como ganadería que es pues tenemos la cantidad que nosotros necesitemos podemos tener más o menos pero en el campo hay cantidad de otros polinizadores como puede ser que tiene en la boca esta velucina que es un sílfilo es una mosca de estas moscas que tratan de imitar precisamente a las avispas para que los pájaros no las coman los sílfilos son unos excelentes polinizadores entonces el daño medioambiental lo vamos a sufrir con relación a una ganadería que es nuestra apicultura pero en la ganadería siempre podemos reponer o sea que tiene más costes pero siempre sabemos que podemos dividir una colmena hacer multiplicaciones y hacer más expansión de nuestros colmenares sin embargo que está ocurriendo en la naturaleza con todos los demás insectos porque no desprecia ninguno o sea la avispas cuando está buscando alimento en este por ejemplo esto es una flor de un plátano un platanero toda esta esta bola como un balón de rubis es esa flor que da el platanero donde luego la dice van a aparecer los plátanos son las flores masculinas que polinitan y debajo de estas flores que es como un casquete que rodea toda esa flor grande donde están los plátanos hay estos gordojos que los aprovechan ellos vienen a limar porque las atrae el aroma dulce de las flores vienen a limar y encuentran alimento de proteína y los cogen para llevar al nido con lo cual los daños medioambientales que vamos a tener son de momento incalculables pero otro daño medioambiental es que la merma de estos insectos que son alimentos a su vez de otras especies pues también van a tener una merma de alimentación de otras especies esto estamos hablando en el momento ya de expansión que nos encontramos ahora mismo ya no podemos hablar de un futuro esto ahora mismo está ocurriendo en el campo y tenemos que empezar a valorarlo pero aquí hay un riesgo más las velucinas estos pajarinos si localizan el nido se los comen o sea ellas no tienen ningún problema para matar y despedazar estos pajarinos y llevar proteína al nido tienen una capacidad en las mandíbulas no tienen ningún riesgo con este pájaro y los padres si vienen y hay un par de velucinas aquí en el nido se marchan porque no van a defender una cosa que saben que llevan las de perder aquí vemos una foto escandalosa pero es que hay veces que no nos queda más remedio que hacerlo notar en el campo y sobre todo en toda esta zona de la jornada cantábrica hay mucha ganadería extensiva en el monte a partir de primavera se marchan las nieves se marchan se llevan los animales al campo y están hasta septiembre octubre al aire libre y al aire libre se producen daños en los animales a veces pues un alambre de espino una rama de un árbol hace una pequeña herida no como esta que trae seguramente un ataque de olor y lógicamente pues hay una cantidad de proteínas que las atrae pues con una rapidez terrible y aquí vemos un montón de velucinas comiendo directamente trozos de carne o sea cortan trozos como la uña se lo llevan al nido esto que ya os digo que bueno a veces me dicen es que no esas imágenes porque esas imágenes están en el campo pero tenemos que las vacas o estos animales los caballos paren en el campo cuando suben al monte siempre se terminan los parzos en el campo y la patenta de las vacas o el cordón utilizado tienen unos aromas que son proteínas para ellas y van tranquilamente o sea que pueden ir a la placenta de una vaca antes de que se termine de librar de la placenta y pueden estar molestando a la vaca y abandonar al ternero o pueden molestar al ternero o no ombligo pueden hacer cantidad de cosas que terminan pues ocasionando daño a los ganaderos se han observado también velucinas que aquí hay mucha ganadería de leche también y se suele sacar a las vacas a los frados también para que durante el día pues estén por ahí alimentándose un poco y recreándose los telévolos estabiladas continuamente ¿qué ocurre? que las las húfres de las vacas y los pezones cuando están de ordeñarlas o cuando ya están muy llenos y empiezan a sebregar un poco de leche la leche tiene la azúcar y también es una sustancia que las atrae la azúcar proteínico también y también van a los húfres de las vacas o sea que tenemos que los ganaderos también tienen que estar pendientes de que van a tener un enemigo más en el campo ya no hay de robo ya no hay otras especies que pueden perjudicar aquí había una colmena que durante la invernada murió y había un húfres de razón que fue de alguna medida también lo que me pasó a mí el año pasado cuando anidó una clave y no tira el húfres pero bueno una cría de razón y una velutina que sale incluso fuera llevada a rato por el ratón al campo no se vea pero pero en el momento que la apicultora vio la colmena para limpiarla y ponerla que todavía tiene miedo pues la velutina ya está por aquí seguramente el apicultor la veía entrar a la colmena y cuando sale la cría de razón porque no es un ratón grande es una cría pero perfectamente con pelo y con todo y lo tiene cogido marcha a rastro con él y lo mata y esta imagen pues trata de ver un poco ese campo idílico que tenemos en toda la cordillera cantábrica también la parte sur de la comunidad cantábrica Valencia Burgos León todas las zonas también tenemos mucho verde muchas zonas húmedas y esta esta imagen está cambiando no la vemos pero si profundizamos un poco si vamos a a observar que hay un problema en este en todas estas fincas podemos empezar a ver nidos de velutina y podemos empezar a ver ataques al vecino que va a orillar un monte una serie de estas que cierra una finca o que va a estar recogiendo el ganado y te encuentras con nidos y que pueden perjudicarnos pero va a perjudicar a los polinizadores va a perjudicar a las plantas y va a perjudicar a nuestras ganaderías con lo cual tenemos que empezar a poner medios de combate nosotros ya llevamos años haciendo y los que todavía no haya llegado tenéis que ir preparándonos preparándonos y aprovechando un poco la experiencia que tenemos de otras zonas y ir avanzando en una preparación en este caso los agricultores ya tienen que ir enterándose de cómo son las charpas eléctricas qué funciones cuántas necesitan para cada ordenar en fin todo esto ya tienen que ir un poco poniendo la intención de aprender y luego el tema del trampeo decíamos que tenemos esas dos cosas los agricultores el trampeo también la ciudadanía en general nosotros viendo que es un problema que nos afecta a todos tenemos que implicar aunque seamos agricultores aunque tengamos que defender nuestra actividad por encima de todo no pero sí prioritariamente tenemos que buscar el apoyo de la sociedad y para buscar el apoyo de la sociedad tenemos que implicarlo tenemos que explicarles que todo el mundo está afectado en este momento por esta especie y que todo el mundo que tenga una finca una casa incluso en la ciudad en la terraza del balcón podemos colocar una trampa para poder capturar avispas en la zona aquí vemos una serie de trampas comercial y después de los años que llevamos haciendo transeo nosotros somos muy críticos con los transeos y no nos queda otra porque si tratamos de defender a las abejas y a los polinizadores lo que no podemos es estar causando auténticos estragos en algunas otras especies que también son muy importantes y que todo va relacionado como sabemos y cada vez más con todos los temas que están surgiendo con los virus y los demás o sea la naturaleza es nuestra mejor vacuna y tenemos que cuidarla y dentro de la naturaleza no es el manzana que nos da o el castaño que nos da fruta no es la flor que nos da un parrón la naturaleza la naturaleza es todo son lo que históricamente nos vienen diciendo bichos hay un bicho no hay un bicho hay un ser que está cumpliendo una función en su territorio no tienes por qué matarlo evidentemente que las casas pueden llegar a tener claras de lo que sea y aquí han puras de ser hormigas y tenemos que combatir las claras porque hay siempre proliferación de algunas especies y podemos tratar de regularlas pero por qué tenemos que matar mariposas por qué tenemos que matar vespa cragro que no nos hizo ningún daño hasta ahora o otras vespoas pequeñas o las vespoas pequeñas entonces tenemos que empezar a seleccionar las trampas todo esto que aparece en esta imagen son trampas comerciales que estaban diseñadas para colocar ocasionalmente pero cuando estamos sembrando el territorio y para poder combatir esta especie tenemos que colocar muchas pues si tenemos que colocar por el territorio miles de trampas en Asturias oficialmente en este registro del principado el año pasado se colocaron unas 8000 trampas oficialmente registradas con permiso con la capacidad de reflejar los datos para tener esas estadísticas que tenemos pero sabemos que esto es solo un tercio aproximadamente de lo que se está colocando o sea que hay dos veces más de trampas colocadas en la naturaleza sin registrar y que no sabemos en qué condiciones ni qué está ocurriendo con ellas estas trampas las grandes que parecen unas arteras unas tiembreras tienen un cono por abajo un embudo como un sifón y tienen unos 3 centímetros de diámetro por abajo eso entra de todo mariposas todas las que quieras porque el atrayente que hacemos es un atrayente que atrae que es su función a todos los los animales que se alimentan de algo dulce de sustancias dulces entonces ahí cae de todo estas otras que son las que aquí en el Principado de Asturias el regaló el Principado de los ayuntamientos son de Beto Parma y tienen 14 milímetros de diámetro de entrada tienen dos arteros de entrada de 14 milímetros por ahí ya no entra todo lo mismo que aquí porque en estas yo tengo fotos de un petirrojo pájaros e insectívoros terminan cayendo en estas trampas con 30 milímetros de diámetro ahí no se puede porque cualquier insectívoro que esté por aquí por estos árboles que está ocasionándonos un beneficio capturando especies que puedan ser dañinas plagas para los árboles en el momento que ve aquí en la parte de arriba para desquistar estas trampas todas tienden a tirar hacia la luz y la salida está por abajo entonces ven aquí insectos y tratan de entrar y terminan entrando y ocasionamos daños igual que ocurre con las arpas eléctricas que decíamos antes hay gente que quiere ver surrasquearse ahí las rutinas y ponen las potencias altísicas los carboneros los herrerillos los petirrojos cantidades de pájaros insectívoros van a limpiarnos delante de las colmenas porque van a alimentarse igual que lagartos y lagartijas y lo que hacen es estar evitando propagación de plagas pues en las arpas eléctricas cuando tienen esa potencia hay veces que quedan pájaros que van chocan contra los alandres que no los ven y ocasionan una pérdida importante de biodiversidad por tanto no hace falta alcanzar esas potencias y hay que procurar a la vez que pedimos respeto para nuestras abejas tenemos que tener nosotros respeto con los demás insectos aquí vemos una pequeña evolución que nosotros estuvimos haciendo en base a las trampas que había comerciales y para no tener tampoco que gastar tanto dinero pues reutilizamos material que está por ahí tirado y vamos haciendo pues trampas con elementos que tenemos en el entorno aquí ya habíamos hecho un un embudo con un agujero de unos 10 centímetros y observamos que aquí entraban muchos otros insectos ya no entraban mariposas que eran los primeros que nos causó un poco de choque el ver que teníamos en la trampa cuando vas a quitar sacar de botinas ver que teníamos ahí mariposas entonces ya de mano ya revocimos el diámetro de entrada pero observamos que sigue habiendo mucha mortandad de otros insectos y por todo este entorno hicimos agujeros pequeñinos para que pudieran salir insectos más pequeños que a veces quedan volando porque son las avistras pequeñas por ejemplo volan muy bien y los círcilos esas moscas que decíamos antes de unas polinizadoras también y tratábamos de que tuvieran unas vías de escape que las trampas comerciales ninguna pero discutimos que el aroma que sale por toda esta zona también despistaba la glucosa con lo cual esto descartaba y fuimos evolucionando aquí había un vídeo no sé si se ve no tira tampoco por tanto vamos más a la luz a ver si este tira no tira pues conseguimos cuando dice algunos y otros no aquí vemos la evolución de la otra trampa que tenía un agujero de 10 milímetros y los agujeros de salida da hacia la mitad lo que nos llevó la experiencia es a ir reduciendo los agujeros de entrada para impedir que entrase la vez a clave en esta zona donde estoy yo hay muchas veces a clave y caen en la trampa si estamos en primavera que es el periodo crítico donde más tenemos que trabajar el tema del trampeo las velutinas la reina sale a trabajar el cadrero pero hacia marzo un poco más tarde sale la vez a clave y tenemos las reinas que tienen el mismo ciclo con días de diferencia que la velutina también viniendo a las trampas porque también necesita azúcares y también va a necesitar pero no hay proteínas de lo mismo que la velutina entonces reducimos el diámetro de entrada primero a 9 aun así nos pasaban algunas y luego a 8 y medio y con 8 y medio que es en el diámetro que las tenemos ahora capturamos perfectamente las reinas de velutina y las reinas de cravo noel que va a ocurrir que cuando el ciclo avance las obreras iban a entrar pero no acabamos con la estética reducimos parte de su colonia pero no acabamos con la estética porque la reina continúa su trabajo y los agujeros que teníamos abajo hicimos una serie de ellos aquí ya veis que colocamos una abrida para que trepen desde el agua y aquí hay una mosca que consiguió llegar y salir y hay más sin embargo la velutina no puede salir la reina en un momento clave donde las los nidos embrionarios de avispas de rutinas ya empiezan a hacer obreras las obreras son mucho más pequeñas que la reina incluso que las otras obreras que hay luego a lo largo del tiempo pero la reina para ganar tiempo ya vimos lo atareada que está recogiendo celulosa para hacer el nido alimentándose y recogiendo proteína para alimentar las largas reduce el tamaño de las celdas y las primeras obreras que nacen son bastante son significativamente más pequeñas con lo cual por estos trastoceros de salida cuando estamos realizando un trastocero de primavera para las las reinas si empiezan a caer a caer obreras alguna puede salir por ahí pero yo desde luego esa incina que hay en muchos de que no se escape nada pues no lo veo o sea de que se escape alguna obrera no significa nada eso lo único que nos está indicando es que la reina ya no va a salir con lo cual las trampas empiezan a sobrar salvo los colmenares los colmenares es un sitio donde nosotros por diferenciar un poco pasamos de llamar trampa a temadero porque ahí cuanto más aumento de velutina va a haber más ataque va a haber y entonces íbamos a necesitar tener trampas con los colmenares durante el periodo de verano ¿no? en esta a ver ese sí no ese no cuando pone discos insuficientes no hay espacio en algunos ya no hay más espacio por eso no lo permite ese no lo permite aprovechamos feliz esa imagen tan gráfica en la cual se ve perfectamente el líquido a través de internet hay distintas fórmulas si por favor nos quisiera recordar así alguna en concreto sobre el líquido a introducir en las trampas artesanales sí bueno los atrayentes lo que tú dices es cierto o sea internet lo que hace la mayoría de las veces es informar hay cantidad de gente con recetas de todo tipo y que funcionan pues yo no voy a decir que no porque hay una cosa fundamental se alimentan de azúcares con lo cual cualquier cosa que metas ahí que tenga azúcares pues van a ir cualquier zumo de arándanos de piña de no sé qué de lo otro luego se habla desde desde vermont cerveza whisky vinagre de todo todo eso tiene una función o sea lo que necesitan las avispas para alimentarse son azúcares por lo cual si tuviéramos un muerto cualquiera ya les valía pero que ocurre también van a ir las abejas y no la abeja doméstica que yo siempre hago hincapié de que la abeja doméstica puede ser nuestra reina preferida pero hay pues en el mundo nada menos que 20.000 especies de abejas en Europa hay 1960 y tantas especies de abejas abejas con mayúsculas abejas y en España tenemos 1105 variedades de abejas yo cuando me refiero a las abejas me refiero a las nuestras evidentemente siempre pero a las otras también por tanto el alcohol que añadimos a la trayente a ese monstruo es simplemente para rechazar a las abejas a todas las abejas donde quiera que hay alcohol no entra por tanto fíjate que fácil lo tenemos tenemos una corta que atrae a las reducidas que es una sustancia y tenemos una que rechaza a las abejas que es el alcohol entonces que ocurre en internet que hay quien dice el whisky cardú y muerto de arango le digo yo joder dime donde pone este ruidón que voy yo para allá porque vamos a andar con esas delicadezas me parece a mi que es pasarse un poco si necesitan azúcares y sabemos que cuando salen de la hibernada en febrero no encuentran más que netas de algunas flores todo lo otro lo añadimos nosotros por algo en concreto esto a la parte final está puesto pero bueno ya que hablamos del tema pues entramos en profundidad después de años probando todo esto los atrayentes más habituales aparte de los que hay comerciales que son caros y cumplen la misma función eran mostos un mosto el que nos apetezca ¿no? un alcohol para rechazar a las aves entonces nosotros añadíamos vino blanco corriente esto de tranvizca y por ahí no hay que andar con marcas exquisitas y cerveza porque la cerveza no solo aporta un poco de alcohol sino que hay ciertas levaduras que si observamos que las estimulan que la naturaleza en las flores en las manzanas o la fruta se desarrollan ciertas levaduras que son las que luego nos fermentan los muertos para hacer sidra, vino o lo que sea no necesitamos añadirlas porque las lleva la naturaleza hay cantidad de microorganismos que hacen se alimentan los muertos ¿no? entonces nosotros decíamos medio bote de cerveza a una a un par de botellas de estas da medio bote de cerveza negra porque tienen aromas de diferentes levaduras pero vale cualquiera ¿eh? y si no la lleva también medio bote de cerveza la misma cantidad de moscos y unos cien centímetros cúbicos de vino blanco y con eso tenemos el atrayente ¿qué ocurre? que al llevar materias orgánicas como son los tubos sobre todo si son naturales no son sintéticos pues hay una degradación rápida de los productos entonces recomendábamos añadir una cucharada de vinagre que la gente dice no yo con vinagre de sidra cazo lo que sea cazo efectivamente de todo pero no es el vinagre propiamente lo que las atrae en una sidra vinagrada todavía quedan los restos de azúcar ¿sabes? y pueden atraer los aromas de las levaduras de la fermentación entonces la cucharada de vinagre es porque retrasa la fermentación retrasa esa fermentación y esa fermentación o esa degradación termina siendo arriba en la superficie de la atrayente una cutícula que impide que se hundan y se ahoguen con lo cual añadimos una gota de detergente entonces una receta habitual de las más habituales es medio gote de cerveza la misma cantidad de un tubo arándanos por ejemplo todas estas del bol que son muy aromáticas y unos 100 centímetros cuscos de vino blanco cucharada de vinagre y otra de detergente de otra pero ya ves que es un poco compleja y además termina degradándose y tiene un problema que normalmente estas trampas las hay que colocar en zonas oleadas a metro y medio del suelo y para que les dé el sol y los aromas salgan que ocurre que el alcohol termina degradándose desaparece más rápido no solo se degrada el zumo sino que se degrada el alcohol por lo cual depende de la cantidad de show depende de la temperatura que hayas tenido el día esto va degradándose y pueden empezar a aparecer abejas ahora abeja doméstica será la primera porque hay más pero van a empezar a aparecer algunos hombus pequeños algunos abejorros que también entran por los ocho y medio de diámetro algunos de los abejorros pequeños y algunas otras abejas por lo cual este tema es importante revisarlo hay gente que deja 15 días las trampas en el campo hace que las deja casi un año para otro que no sirve más que para hacer asesinatos no hacemos sin objetivo ninguno entonces hay que vigilarlo cada ocho días se deben de revisar las que están hechas con este producto nosotros ya después de por lo menos dos últimos años estamos haciendo un atrayente mucho más rápido mucho más barato y a igual de eficaz o más y es sabiendo que necesitan los azúcares hacemos un jarabe de agua y azúcar añadimos levadura de panadería y entonces ¿qué ocurre? que tenemos un mosto un mosto perronero no va a ser un vino de abrioja evidentemente entonces tenemos un mosto que al añadirle levaduras también perroneras porque son de pan y no son de levaduras clínicas pero va a fermentar va a producir alcohol o sea ahí se produce una reacción química y a los tres o cuatro días vamos a empezar a ver un burbujer nosotros cuando hacemos la sidra cuando sale de la prensa está riquísima y surte pero la dejan en una botella tres o cuatro días y empezamos a ver las burbujer empieza a haber una fermentación alcohólica entonces ¿qué ocurre? esta fermentación alcohólica dura más tiempo y no se degrada en el que el producto está en el rápido con lo cual diez, quince días sí lo podemos tener entonces es importante saber que esta trayecta funciona exactamente igual que cualquier o incluso mejor porque va a mantener esta durante el tiempo estas propiedades va a mantener los azúcares que están disueltos en el agua y va a mantener el alcohol que va a estar produciéndose constantemente hasta que se agotea las levaduras pero sabemos que son diez doce a torce días en función de las temperaturas y eso es importante antes de que se me olvide porque muchas charlas se me olvidan y luego me tiñen en casa prácticamente porque no dijiste esto las avispas cuando caen a las trampas las reinas que es cuando estamos capturando pero también nos pasan en polminar cuando cogemos obreras que vienen a cazar allí tienen una propiedad que es que entran en diapago esto es algo similar a la hibernación cuando caen en un líquido no se pueden oxigenar no pueden esperar se respiran quedan en diapausa quedan como si estuvieran muertas pero que ocurre si llevan cinco días ahí evidentemente ya se hagan pero si cayeron dos, tres, cuatro horas antes esas avispas las sacamos vaciamos la botella de la trampa y las dejamos en el suelo a la media hora a la hora o más o menos hay avispas que van a salir de la diapausa y van a volver a marcar esto es importante porque si estamos capturando reinas capturamos cinco y las dos últimas que cayeron que nos escapan porque no las matamos en condiciones entonces quedó medio trabajo esto es importante cuando vaciemos las botellas aplastar las avispas aquí como tenemos que hacer un conteo las vas apartando de los otros incestos que caen y una vez que las contas que tienes que recortar los matos las aplastas las pitas una piedra un caldero lo que quieras pero no te puedes dejar bater la botella contarlas aquí con un palito y dar el reporte y dejarlas ahí porque muchas o algunas van a empezar a trabajar otra vez entonces bueno los atrayentes que ya los estábamos los comerciales funcionan bien y duran más tiempo porque evidentemente llevan unas condiciones para que duren pero nos sirve perfectamente también os digo cuando se habla de marcas como el que se empieza a la marca del terreno a la marca del tiempo las pitas o otro bueno yo hice pruebas con por decir algo que fue real con esos monstruos no como se llama esos zumos habituales que por ahí no sé cómo se llama que vienen botellas de litro y medio para que la Coca-Cola refrescos con refrescos frescos pero que se lo venden como un zumo de no sé qué pero si miras solo llevan azúcares sintéticos muchos procedentes de maíz de esas glucosas que añaden a los zumos o incluso azucaradas que venden para deportir y funcionan porque lo único que buscan son azúcares entonces no nos expliquemos la vida vayamos a lo sencillo y evitar de acuerdo y una pregunta más por parte de uno de los oyentes que comenta y la posibilidad de meterle sorbato potásico el 202 no lo que funciona pues no sé muy bien si luego nos lo puede complementar el el oyente pues lo agradecemos sobre todo la de conservante sí pero mira lo que lo que decimos cada vez que metamos un producto que el el que va a hacer la trampa tenga que ir a un sitio determinado a comprar un producto muy determinado ya nos mete un poco más en complicación ¿no? yo no sé cómo funciona y sí evidentemente hay muchos conservantes que se utilizan para hacer mermeladas y cosas de estas pero yo lo que voy es a simplificar tenemos que tener en cuenta que los trampeos para ser eficaces tienen que ser en territorio que va a participar mucha gente mayor nosotros estamos dando cantidad de charlas en asociaciones vecinales donde la gente que participa son gente mayor y ya muchas veces cuando les explicas para hacer la trampa dicen y esto no lo puedo comprar porque claro no va a ser complicado la vida a la gente si encima te van a colaborar una actividad que al final están viendo que los afectan pero no complicar la vida yo no lo considero necesario pero si nos lo explico un poquitín mejor si eso no como conservante el agua azúcar y la levadura no necesitaban nada y se conserva el tiempo que necesitamos porque es que vamos a llenar de insectos esa parte y ya no va a ser funcionado tenemos que cambiar bueno continuamos si por favor en esta diapositiva lo que se veía era entrar a la velutina bajar por la por la briga para ver que perfectamente una vela de velutina entra por ocho y medio y que no tenemos que complicar los más la vida este también va a ser una pena porque si no nos lo mueve aquí hay una mosca también saliendo pero esta que era una parte que no hablamos de la trampa que es la parte superior hay cantidad de insectos pequeños sobre todo las avistas pequeñas que son prueban esos feliz porque prueben esos porque esos creo que esos sí que los dejan ah no no lo dejan mover no lo dejan mover nada bueno el hecho es que estas salidas complementan a esta otra porque esta es para los insectos que una vez que cayeron en el líquido pues lógicamente no pueden volar y suben se limpian por aquí y se vienen saliendo no todos también hay que decir que no todos y esta otra parte nosotros tenemos muchas trampas y hacemos muchos experimentos en el jardín botánico atlántico de Tijón claro es una zona muy visitada y hay gente muy sensibilizada con la naturaleza y nos echaba la bronca porque veían muchos insectos volando en la parte alta de la trampa que había que buscar un método para dar salida a estos insectos y lo que se nos ocurrió por eso nosotros siempre decimos que tenemos una trampa bastante efectiva pero que es una construcción casera en base a la experiencia de años y que nadie tiene por qué hacer algo exactamente igual que la cual puede experimentar siempre y cuando se trate de reducir el tamaño del agujero para que no entre más que la bestial de rutina y de ahí para arriba no pueda entrar más y luego dar salida siempre y cuando hay que tener en cuenta lo que hablábamos antes de que no nos vale cualquier salida a la altura del líquido para que puedan llegar fácilmente porque los van a despistar a las avispas se van a detener ahí y no van a entrar por eso nosotros aproximamos los agujeros de salida a los de entrada para que el aroma salga por aquí y obligatoriamente la rutina va a llegar a esta zona entonces esta es lo que decíamos hay una avispa pequeña por aquí por algún lado que salía en el vídeo María lo viste sale por una pero enseguida encuentra las corrientes de aire y sale feliz intente presionar el primero el primero a ver vamos a intentarlo por favor vamos a intentarlo ese sí ah no nada tampoco nada disculpad bueno la realidad nos la nos la dicen también las las imágenes pero bueno a mí me gusta también que se demuestre físicamente y poder verlo pero bueno lo siento seguramente el ordenador mío hoy no tiene la misma la misma capacidad o potencia que tenía el otro día y ahora vamos a ver qué pasa qué pasa y bueno aquí tenemos un esquema que está desfasado vemos que pone 9 milímetros este mismo dibujo que lo tenemos en la página web de la rataforma que es esto velutina.es ahí veis modelos de tranzas y veis este esquema es lo mismo lo único que lleva 8 y medio en vez de 9 ya veis que anteriormente os había dicho que pasamos de 10 a 9 para tratar de que no entren otros insectos pero nos obligó a pasar a 8 y medio porque había alguna vez pa'crabro no todos los animales miren exactamente igual y alguna vez pa'crabro las reinas pasaban entonces lo bajamos a 8 y medio y yo en todo este año en el 14 milímetros de velutinas no no entró ninguna vez pa'crabro de la reina luego ocurre exactamente igual que con la velutina o sea su desarrollo una vez que la reina ya puso bastantes obreras y las obreras empiezan a trabajar ya bajó el tamaño de las obreras y también ocurre como la velutina hay una parte de velutinas y de escrabro que son muy pequeñas obreras pequeñas y los machos terminan entrando el que tenga en el colmenar trampas porque en el campo no es necesario tenerlas todo el año como tiene mucha gente yo tengo bueno en la plataforma están las condiciones de turismo rural y yo tuve una casa rural y uno de los atractivos que tenemos en el turismo rural en Asturias pues son las fincas pues son las casas donde puedes coger fruta o lechugas o lo que sea pero que ocurre que en este momento la gran cantidad de gente que tiene árboles frutales en el entorno de la casa está llamando porque julio agosto septiembre depende de que fruta chiguelas chiguelas sobre todo se empiezan a llenar de velucinas y lógicamente que viene de la capital o de un sitio así pues está empezando a tener riesgo porque una de las cosas de estos frutales es que se puede coger la fruta y lógicamente si hay avispas allí en cantidad pues no no es viable que ocurre que hay gente que se le ocurre poner trampas que a mí me llaman y dice oye aquella trampa que decías ¿cómo se hacía? pero primero señal de que no la hiciste en su momento porque si no igual no tenías ese ataque y segundo que cuando ellas lo que estamos continuamente insistiendo es que se alimentan de azúcares si vienen a los azúcares de la fruta porque es de lo que se alimentan las adultas y tú pones una trampa con un atrayente no van a venir menos lo que vas a hacer es que vienen más porque vienen a la ruma de la fruta más de las atrayentes que tú cogiste y sí si cogiste 10 14 15 las que sean desde luego pues esas las quitaste de en medio pero sigue sabiendo otras por lo cual el peligro para los clientes de la casa rural va a ser el mismo la casa rural o de tu propia casa entonces cuando me dicen bueno ¿y yo qué solución tengo? pues yo no tengo solución la única solución es que cuando me preguntaste aquella trampa que decías ya me indicaste que no hiciste el trabajo que tienes porque esto lo hay que colocar en primavera si tú colocas las trampas en estas frutales cuando están en flor todavía o en el jardín de tu casa porque si tienes una casa rural estoy seguro que tienes cantidad de flores en el entorno que empiezan a florecer ahora por ejemplo en camellias son las plantas más interesantes de cara a los planteos de primavera porque florecen ya en el invierno en febrero cuando salen de la hidalada las camellias tienen unas flores grandes unos mercarios importantes y las atraen y las atraen y las atraen muchísimos porque están en una zona donde hay menos florecimientos entonces si tú haces ese trabajo desde febrero hasta último de mayo o junio seguramente no vas a tener esa cantidad de midos que tienes en el entorno de la casa y esa presión la vista luego la apuntes por tanto tenemos que colaborar todos los agricultores tenemos que convencer a todos nuestros vecinos a todos nuestros amigos de que hay que hacer un trabajo de eliminación de reinas en primavera entonces bueno decía que ahí tenéis la planta más actualizada en cuanto a salidas las salidas aquí marca 5 milímetros las subimos incluso 6 y medio 7 milímetros porque no nos van a salir las reinas y facilitamos la salida ya vimos que alguna mosca que intentaba salir algunos insectos que son un poco más gordos que 5 milímetros pues tienen problemas para salir y como no nos van a escapar las reinas pues los subimos a 6 y medio sin ningún color y aquí está lo que hablábamos antes de las fórmulas magistrales vemos mitad de un bote de cerveza la misma cantidad de zumo y un vino blanco 60 mililitros 100 mililitros sin pasarse en vino pero sí tiene que tener vino se puede sustituir por cualquier otro alcohol pero ya digo vamos a meter el whisky carbur de buena marca pues a lo mejor va al vecino beberlo si se entera y el vinagre si es importante porque se retiene un poco de la descomposición aquí tenemos unos datos que es la app que tiene el principado para en Asturias para recortar uno los nidos cuando los encuentras hay un whatsapp que haces una foto se localiza y van directamente a saber dónde está el nido y dónde tienes que solicitar o sea es muy importante el registrarse la gente dice yo paso ellos los políticos pasan de mí yo paso pero luego no pidas que te solucionen problemas y que te aporten más dinero para solventar un tema de esto porque si no reflejamos realmente el daño que estamos sufriendo pues se pueden lavar las manos si tienes un robo o hay un robo en el torno de la casa pues avisas a la policía y si hay dos o tres o cinco robos pues la policía tendrá que acercarse a revisar a ver qué pasa por ahí pues en esto es lo mismo si tú no reportas las reinas que capturan no colocas las trampas y no sabemos cuántas hay en cada territorio y cómo van evolucionando en qué época salen y todo eso nos permite saber mucho porque también podemos mirar en los mapas del tiempo o en estas las empresas que se indican al tema del tiempo las temperaturas que había o sea podemos tener las reinas que capturamos la fecha en que fueron capturadas y la climatología que se daba en ese momento todos esos datos son importantes y saber un poco lo que estamos haciendo aquí estaba otra fórmula que decíamos que no di las cantidades antes pero aquí las tenemos para medio litro de agua en función de las trampas que vayas a hacer con esto puedes hacer cuatro o cinco trampas pero medio litro de agua doscientos gramos de azúcar aquí no hay mucha importancia si es un poco más pero bueno siempre hay que tener en cuenta que las levaduras son organismos vivos y necesitan un ambiente adecuado para evolucionar si nos pasamos a lo mejor de azúcar también pueden asfixiarse y morir o sea que tienen que tener una proporción de azúcar para poder evolucionar y formar eso de azúcar luego hay que disolver el azúcar en agua no hace falta que esté hirviendo porque esté un poco caliente vale para disolverla son los agricultores que hacemos a veces pues alimentos de emergencia con azúcar pues sabemos que no hace falta que llegue pero bueno y se añaden cinco gramos de levadura no hace falta tampoco como algunos estos son pastillas no son tan eficaces la levadura ni o quizá la que viene en sobre y que viene seca usamos pastillas de levadura para hacer pan que se venden pues en tacos de 100 gramos o de 50 gramos o de medio kilo que compro yo directamente en la panadería ¿no? porque luego pues haces en casa cuando venga ahora el confinamiento pan y malabenas y de todo ¿no? pues tenemos levadura en casa que nos sirve para eso es muy importante lo que decíamos antes dejar en fermentación los primeros días hasta que se activen las levaduras la levadura no podemos echarla cuando la agua esté a más de 30 grados ¿eh? las levaduras evolucionan muy bien entre 25 y 30 grados para activarlas podemos coger una cantidad pequeña de este morso que hicimos que esté más o menos a eso 25 o 30 grados disolver la levadura ahí sacándola con una cucharilla un poco que se vaya disolviendo y cuando la tenemos disuelta añadirla ya al resto del contenido si vamos a hacer más trampas podemos hacer un bidón de 5 litros o eso cada cual en función de las trampas que va a colocar y lo que decíamos antes era pues eso que hay que cambiarla cada 8 o 10 días porque siempre esta aguanta más ¿eh? la norma de 8 o 10 días suele ser para los moros pero también va a estar siempre en relación con la temperatura con el sol que le dé con una serie de porciones de ese tipo y bueno si tenéis alguna pregunta con el tema de las trampas pues ahora vamos a ver los nidos la eliminación de algunos nidos bueno nos estamos extendiendo un poquito más de lo previsto entonces ahora pues iremos un poquito más deprisa para retirar de los nidos bueno nos vamos a esperar al final porque tenemos una pregunta pero seguramente que ya viendo un poco los trajes que llevan pues en la foto pues ya 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 vamos a ir solventando también alguna duda más bueno vale pues nada feliz continuamos por favor de acuerdo este es un nido que decíamos embrionario de los primeros que hace la reina son estos nidos no son ningún peligro el peligro es que continúe evolucionando y creciendo como vemos y algunas fotos que vimos antes también están en nuestras propias viviendas este es el todo en primavera estará extendido pero en el invierno pasó enrollado y ahí en el todo hicieron el nido embrionario en los marcos de las ventanas en los saleros de las casas ahí lo pueden hacer aquí lo que veo es que simplemente lo va a arrastrar y tapado nosotros somos bastante críticos en cómo se retiran algunos nidos lo primero que hay que saber es que ahí tiene que estar la reina porque si no está la reina quitamos el nido y vuelva a empezar por eso tenemos a veces últimos de mayo y junio todavía nidos de este tamaño porque sufrieron uno o dos cercantes y volvieron a empezar si no capturamos a la reina no hicimos el trabajo con lo cual es muy importante capturar a la reina hay que esperar a ver que la reina entró a veces la reina viene y no entra se pone a estirar porque depende de la función que está haciendo en ese momento si salió al campo a recoger celulosa lo que se va a poner es a continuar estirando el borde del nido hasta cerrarlo cada vez más por abajo y por tanto no va a entrar a veces entra por ver un poco como tiene la cría o los huevos o lo que sea pero generalmente hay que esperar a que la reina entre si la reina llega y entra directamente es que trae alimento entonces va a tardar tres, cinco minutos en alimentar a la cría y ese tiempo nos da a nosotros para eliminarlo ¿de qué forma? pues hay dos formas pues como está este un poco arrastrando el nido y tapándolo con el riesgo de que al romper el nido que es muy débil pueda escaparse la reina nosotros decimos que estos nidos si están en una zona donde no estorba está demostrado que si los dejamos una vez que eliminamos a la reina hay otras reinas en el entorno que pudieron haber pasado un percance y los localizan por el olor por lo que sea ellas localizan estos nidos y los reutilizan ¿qué hacemos? nosotros no utilizamos espuntajes utilizamos una botella de agua cortada con un trozo más largo y un spray normal tampoco hace falta ningún estetífico cualquiera de los que tenemos en casa nos sirve y pegamos un par de cirosatos fuertes dentro del bote por lo cual queda el gas contenido aquí y arrimamos la botella al nido y la reina en cuanto nota el olor trata de marchar y cae dentro de la botella con el problema de que hay gas en toda esta zona pero el gas también se licúa y en la parte de abajo hay el estetíquido pues líquido que se queda internada y la reina muere y no dañamos el nido en el sentido de que no lo ropeamos podemos echar directamente el torno de de insecticida por el agujero a la reina y la vamos a matar pero entonces el nido hay que retirarlo porque ya no va a cumplir la función que nosotros decimos en un sitio en una caseta de aceros que no nos va a molestar para nada lo podemos dejar y observar y seguramente en un tiempo pues va a aparecer alguna otra por allí si no aparece no pasa nada queda hasta guapo ahí lo que sí es importante es que en este torno que está haciendo esta curva igual que ocurre en las muralitas que vimos antes en fotos que tengo yo pues a la botella es conveniente hacerle esa media caña ese corte para que asciente cuando arrimamos la botella a la media caña del torno con la muralita que asciente y si es en una esquina al cuadra de una ventana pues también hay que hacer un corte de tal manera que la botella cierre lo más posible alrededor de todas maneras siempre trata de salir hacia un paso volando y termina cayendo la botella con lo cual este miedo es fácil de eliminar no es un peligro aquí va muy 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 tapado y está bien porque además es una foto para poder divulgar pero en estos casos sí que un traje de acicultor la careta por proteger los ojos es importante también saber que debemos siempre que estemos actuando al lado de velutinas hay que poner gafas porque igual que las abejas cuando están irritadas y vuelan en torno a nuestro a veces cae una gota de veneno y ese veneno si nos cae en la cosura de los labios o los ojos pues nos hace el mismo daño que nos hace si nos pica entonces nosotros a veces cuando es un hilo pequeño yo utilizo muchos incluso medianos pues con la careta del acicultor como mucho gafas seguro y una chaqueta gorda debajo para que no la caben porque tienen un agicón de unos 3 milímetros aproximadamente y pican en el traje de acicultor lo atraviesan los guantes lo mismo los guantes de acicultor los barran pero en estos tan pequeños pocas veces tiene riesgo porque la avispa sabe que la que corre el riesgo es ella y trata de huir aquí tenemos ya también en el interior como podemos ver de una nave unido ya primario aquí ya hay más de 150 avispas seguramente y aquí sí que hay que ir bien protegido porque estas ya son un número grande ya no se trata de que seas alérgico que un alérgico basta con una sino que cualquier otro problema que son muchas avispas y las picaduras de lo que hablábamos antes estas avispas en cuanto sienten una vibración o un ruido que las amenaza viene la primera y si no marchas acto seguido tienes un montón de ellas que te siguen y te siguen muchos metros más de 200 metros te puede seguir una nube de avispas atacándote y esto en el campo cuando estamos desbrozando y llegamos o bien con la guadaña de mano o con una desbrozadora llegas a un hilo y lo cortas incluso antes de llegar a él si salen detrás tuyo ya puedes correr porque salen ellas también con un riesgo importante por eso aquí uno de los métodos hay sprays de estos que llegan a unos 4 metros de distancia desde abajo puedes inyectar directamente a la entrada del nido y esto se empapa rápidamente y la mayoría de las avispas mueren vas con una bolsa de plástico lo metes lo restas con una espátula y lo quitas y quedan todavía hay que estar un rato esperando porque todas las que están en el campo van a ir llegando y van a estar por aquí revoloteando conviene por eso estar pendiente y con un spray ir matándola también se puede dejar una trampa probada por aquí en la proximidad para que las que vienen y no encuentran el nido puedan caer en la trampa y luego ya tenemos los nidos más bestiales que puede haber hasta de 1 metro 20 o 1 metro 30 de altura que es la parte más alta el diámetro siempre es un poco más pequeño pero aquí vemos que hay infinidad yo no digo 20.000 30.000 como dicen muchos pero sí que hay 5 o 6.000 avispas obreras ya activas y otras tantas en el espacio de larva y de pupas porque hay todos los estadios de la evolución hay huevos seguramente hay larvas ya en diferentes fases y hay adultas o sea pupas ya y salidas que están esperando ya a salir de de nido ¿no? entonces estos estos nidos son los más peligrosos y en las zonas urbanas como se ve aquí que se puede llevar con un camión de bomberos es relativamente fácil retirarnos con las zonas habitadas pero la naturaleza ya es un poco más complicada y ahí es donde tenemos que que ver una serie de métodos que hay y que unos con más efectividad que otros pero que están ahí inicialmente los nidos así altos ya en Francia porque esta foto es de Francia se accedían de dos formas si se llega con la térdida que con la térdida puedes llegar a 25 metros un poco más o un poco menos en función de que puedas tener ramas donde apoyarla porque si no flexiona y no aciertas al nido cuando hay varias ramas donde puedes ir apoyándola y deslizándola puedes llegar a 25 27 metros sin problema el primer método siempre fue inyectar biocidas y este es un tema que tenemos que hablar si tenemos tiempo porque los biocidas en el campo son un auténtico desastre y los agricultores lo sabemos en las normativas hay un un decreto a nivel nacional un protocolo muy genérico que está copiado de Francia pero recomiendan en esta zona de bajo del nido colocar plásticos porque al iniciar inyectar el líquido aunque ahora se están utilizando más biocidas raseosas pero aún así terminan cayendo o bien líquidos o bien insectos muertos envenenados esto no deberíamos de dejarlo en el campo ¿qué ocurre? que es muy costoso quitarlo y aunque la normativa dice que a los 3 o 4 días deberían de ser retirados no se está haciendo por lo cual tenemos cantidad de insectos envenenados que los dejamos en el campo cuando no se alcanza con la pérdida no alcanzas con el gas tampoco alcanzas con las antorchas de fuego que se están utilizando también yo no soy partidario de las antorchas de fuego pero cual hace un poco pues en muchos casos sin una normativa clara porque esa es otra cosa que tenemos que pedir a las autoridades a los gobiernos que se unifiquen un poco los criterios no hay un criterio claro para todas las comunidades autónomas cada cual está evitando su propio protocolo de actuación y el fuego los agricultores sabemos que para manejar un ahumador tenemos auténticos problemas y hay una normativa que tenemos que cumplir ¿cómo tenemos que llevarlo? ¿cómo lo tenemos que vaciar? si aquí va un calderón el agua hay que llevarlo en una caja cerrada termética hay un montón de normas y aquí tenemos una empresa quitando nidos con una antorcha que va a llegar a 15, 20 metros o lo que sea en un terreno donde la mayoría de los nidos que encontramos no es como este que se ve caído por aquí material que está al lado de una casa y lo vieron en el campo la mayoría de los nidos los encontramos tarde cuando ya cae la hoja en el otoño con lo cual el daño ya los no hicieron porque ya encontraron la carga de reina que puede haber 200 o 300 en algunos de los nidos que vimos antes grandes y el eliminarlo pues bueno siempre está bien siempre hay que garantizar pues como decíamos también van saliendo de forma escalonada y aún no salieron unas pero todavía quedan las hojas pero esta antorcha quemando un nido que está hecho con celulosa es como el cartón no como el papel que arde más fácil sino como el cartón que queda incandescente y va quemando muy lentamente si nos cae porque eso va rompiendo el viento va llevando vemos que en el otoño el suelo este está lleno de hojas secas y podemos organizar un incendio con lo cual yo creo que esto se tiene que regular ya nos sirve hacer algunas actuaciones que se están haciendo hace tiempo y este es un método que se utilizó en Francia que era disparar sobre los nidos varios cazadores organizados para destruirlos y se necesitan por 3 o 4 cazadores en diferentes puntos para poder destruirlos y por lo menos hay quien dice bueno la reina puede escapar o si puede escapar pero siempre tienes la posibilidad de que es un nido si tienes que volver a empezar el ciclo ya cuando tiene un nido secundario le va a dar tiempo a hacer poco y luego hay otros métodos más modernos ya pero que siguen siendo también un poco por lo menos yo creo crítico con ellos la utilización de los pinballs para eliminar nidos vemos aquí que este hombre está disparando sobre un nido en un árbol que no tiene hoja ya estamos en un otoño avanzado aquí abajo vemos uno con un dron que este si el árbol está frondoso no lo hubiéramos visto también estamos haciendo una actuación costosa y poco eficaz con los nidos los localizamos antes de octubre o ya es un poco tarde hay que actuar igual sobre ello pero las pelotas de pinball no son muy cerceras con lo cual un nido que estuviese a 18 o 20 metros o 25 metros para meter 4 o 5 pelotas de pinball que lleva un gel congelado un gel biotida pues seguramente igual tirase 10, 15 o 20 por el territorio con lo cual volvemos a diseminar por la naturaleza biotidas que deberíamos de controlar y los agricultores tenemos que ser muy conscientes que nosotros llevamos muchos años de lucha para prohibir los biotidas en el campo para que no los maten a las avesas sabemos que desde los que utilizan los herbicidas en las cunetas en las fincas en mil sitios o los agricultores que en un momento dado utilizan biotidas para eliminar alguna flama que tienen en periodo de exploración que está prohibido pero que utilizan muchos biotidas que además son biotidas que tienen un alto poder tóxico incluso durante años y en las zonas de acuíferos son muy peligrosos para toda la fauna atlática y para las abejas entonces deberemos ser críticos y tratarnos de utilizarlos lo menos posible y de forma lo más controlada posible entonces yo bueno son métodos que están ahí los comento esto es carísimo manejar un drone con un biotida y buscar el árbol pincharlo y todo esto pues bueno alguien dirá que es lo que hay pero yo creo que una vez que lo localizas hay métodos mucho más eficaces y rápidos uno de los métodos y tampoco nos va a dejar verlo bueno este es con la misma pérsiga que utilizamos el biotida se utiliza un explosivo y es una pena porque aquí si se ve como se desintegra el nido en la parte superior de la pérsiga añadimos un trozo de madera se entinta a un explosivo y a distancia se detona ¿qué ocurre? pues que una vez que llegas estamos haciendo lo mismo hasta 25 27 metros que lo puedes pinchar perfectamente es el método más rápido el más eficaz y el menos contaminante porque el nido una vez que explosiona no produce nada de fuego por lo cual no hay ningún riesgo y se integra todo lógicamente la onda expansiva estando bien hecho y destruyendo el nido mueren todos los insectos que hay tanto adultos como en larvas y se integra la naturaleza sin ocasionar ningún daño medioambiental el problema se nos plantea cuando estamos a una distancia que no alcanzamos con la fe y donde se justifica la utilización del timbo porque llega un poco más pero con deficiencias por los drones en los últimos años sobre todo ya el año pasado lo que hace los otros años también los agricultores y de forma un poco primero a escondidas pues fueron perdigones de los biocidas que son también en mucho menos tamaño son muy eficaces si se colocan en algunos pues terminan pegando en la parte de atrás en el cono un poco de algodón y impresionándolo en un biocida que generalmente pues son todos los biocidas la mayor parte tienen componentes muy peligrosos pero bueno si hablamos de que en un nido puedes meter cinco o seis perdigones es suficiente para destruirlo y la cantidad de biocida utilizado es pequeña y generalmente pues a esas distancias se apierta bastante bien y se falla poco hay quien es un otro sistema hay quien que generalmente estamos utilizando carabinas de cinco y medio de diámetro o servigos vale las de cuatro y medio tienen a lo mejor un poco menos de alcance pero como se generan los nidos poco más de veinticinco treinta metros hay pocos nidos en la parte de adelante se acopla una pajita de las de refrescos y se corta como a ocho milímetros un centímetro y ahí se añade el biocida esto supone que derivan más los cardigotes entonces se utiliza otro o sea en esto los agricultores vamos por delante de las administraciones pero claro con métodos que pueden tener sus problemas y que deberían de ser regulados en Asturias este método se autorizó el año pasado se hicieron las pruebas y más o menos hay que solicitarlo tienen que ser empresas que tengan un seguro de responsabilidad civil que tengan una un PIB y lo están haciendo los ayuntamientos con el personal propio o asociaciones de agricultores o asociaciones de protección civil siempre entidades que tengan un control y unos seguros que por ejemplo protección civil se hace responsable de los ayuntamientos hay que solicitar la autorización y hay una o dos personas autorizadas para hacerlo entonces este método es bastante rápido es muy eficaz y deja menos residuos pero hay que tener en cuenta que seguimos utilizando en algunos casos un biotida que es un tiene componentes neonicotinoides entonces yo no voy a dar marcas comerciales pero sí que buscando un poco de efectividad pues son biotidas que son potentes en algunos casos se utilizan por geles mata cucarachas o para las las rapatas de los perros pues como vemos los tenemos en casa porque los utilizamos en los bordillos de la casa para matar cucarachas o en los animales domésticos pero que sean poco peligrosos poco no pero sea para los animales de sangre caliente siguen siendo peligrosos para los insectos y para la fauna acuática entonces bueno yo puedo explicar más cosas puedo haberme estirado pero yo creo que me pasé considerablemente ya hemos empezado un poco más tarde si hemos empezado casi puntuales pues muchísimas gracias Félix por tu participación pero ya concluimos con la última pregunta que has hecho una referencia a los trajes vamos a suponer que desde las asociaciones de apicultores siguiendo los protocolos pertinentes de autorizaciones para poder retirar los núcleos de vespa velutina ¿cuál sería el traje ideal o recomendable puesto que sabemos que con los normales de apicultores no se está seguro entonces ¿qué paso mayor se debería dar en esa protección de los trajes? bueno ya están hay trajes homologados igual que hay cércidas hay bastante material homologado los trajes son juntos enteros con dos o tres capas con un poco de guata colchados o dentro y ya vienen completamente adaptados están homologados empresas que se dediquen a la venta de esto yo no sé si decir una en concreto pero empresas que se dediquen a la eliminación de plagas ahora mismo ya lo es difícil cantidad de empresas que trabajan en la eliminación de plagas se localiza con facilidad son buzos enteros con cremalleras para la capucha y para abrir y que son acolchados Alilo esto de la plaga y de como bien decíamos desde desde esta feria pícola regional de Castilla y León la cual se ha tenido que adaptar lógicamente a la coyuntura que estábamos viviendo a nivel mundial y el hecho de haber retransmitido esta feria online íntegramente online con sus distintas actividades mira pues se ha dado la oportunidad por ejemplo os comentan los amigos de la fundación amigos de las abejas tienen la inquietud de también preguntar Alilo de Plaga quizás las instituciones deberían de mencionar esto ya como una plaga igual que se ha identificado anteriormente en esa introducción que nos hacía Félix de la del mejillón y otro tipo de especies invasoras quizás se podría identificar o se debería de identificar esto como una plaga si eso está clarísimo el problema que tenemos es como siempre las administraciones van tan tarde que efectivamente llegan tarde porque si va tarde llegan tarde nosotros en el 2016 estuvimos en el Parlamento Europeo y cuando digo nosotros digo la confederación la joda que también participa en esta feria confederación de defensa de la abeja de la comisión catálica en donde estamos todos los las comunidades autónomas del norte de la cordillera pero que también está ahí donde el sur de la cordillera porque forman parte la asociación palestina o de norpa los de burgos la asociación de burguesa los del vierto o sea que hay gente que está en la confederación en 2016 como decía estuvimos en el Parlamento Europeo por dos temas puntuales exigiendo la provisión de los neonicotinoides por el daño que ocasiona al medio ambiente y a la arquitectura generada y por la la coordinación de la lucha contra la besta de luchina porque como vimos empezó 2004 en Francia hasta 2010 no llegó a España pero entre un año y otro va avanzando avanzó todo hasta el norte de Europa casi y avanzó pues hacia el sur de Europa por su parte de más y no hay nada a nivel europeo que se esté haciendo salvo el año pasado creo que hubo un proyecto europeo de investigación del cual no tenemos todavía resultados yo no los conozco en el que desde Europa se puso 1.800.000 euros y luego los países miembros que participaran con investigación tenían que poner otra cantidad y de España como país no participó participaron Portugal participó Galicia de la Universidad de Santiago y participó el País Vasco pero no participó España como país miembros entonces estamos viendo que hay una dejadez de funciones porque las existencias son competencias de los países en el Parlamento lo vemos hasta el momento en el 2016 hablamos de que el video vino en el 2020 el primer proyecto que yo conozco a nivel europeo nos dijeron que los países miembros son competentes en ganadería que es la la agricultura y en medio ambiente entonces que desde el Parlamento Europeo no es un competente lo derivan a los países miembros eso en el 2016 en el 2017 tuvimos reuniones con el gobierno del país y vio documentación a montón diciendo lo mismo y el gobierno del país en aquel momento pues dijo que las comunidades autónomas tienen las competencias en ganadería y medio ambiente y derivan el problema a las comunidades autónomas y nos encontramos con las comunidades autónomas y cada una va por línea nosotros en el 2017 después de esto en mayo hicimos una jornada organizada por la Asociación de la Agricultura de Asturias y la disposición de la Defensa de las Avesas y la Confederación y la Coda hicimos una jornada de una semana en el Jardín Botánico donde durante una semana informábamos a la ciudadanía y el sábado una jornada amplia donde los técnicos de todas las comunidades del norte afectadas nos explicaban su situación con relación a la cocina y desde entonces en Asturias en concreto una de las cosas que se fería era la coordinación de todas las comunidades cantadas sabemos que los departamentos de la ganadería y aquí en Asturias salió estos días la noticia hace una semana más o menos se reunieron todos los responsables de la ganadería y medioambiente de las comunidades autónomas con el tema de la distribución de los dineros de la paz pero yo no tengo constancia que se haya hablado desde últimas y esto lo venimos pidiendo desde aquellas jornadas aquellas jornadas se le sacaron una serie de conclusiones pero para mí las más importantes son que necesitamos más investigación lo que estamos haciendo son cosas puntuales desde la ciudadanía desde las organizaciones de agricultores y la gente que vamos implicando no tenemos soluciones científicas y lo que dice el protocolo de especies invasoras que por aquí lo tengo en algún lado el Real Decreto del 630 del 2013 que regula el catálogo español de especies exóticas invasoras dice que el control y o erradicación de especies exóticas invasoras debe de estar sustentado sobre los pilares de estudios científicos y técnicos oportunos bueno pues yo es lo que chumpan y lo decíamos en las ciudades jornadas en 2017 y lo decimos hoy más investigación y coordinación no es posible que cada comunidad o forma que ahora empiece a surgir la velutina se elabore un protocolo pues cada cual un poco a libre albedrío buscando aquí y allá a veces encuentras a veces no encuentras y por qué no tenemos que actuar todos igual por qué no se puede actuar igual en Galicia que es el País Vasco o en Cantabria o en Burgos o en Valencia o donde sea o Zamora que ya están o en Extremadura que ya están entrando de Portugal en toda Cataluña y a la Aixer a la Barcelona a la Tarragona o sea por qué no hay un protocolo hay un protocolo nacional pero con pinceladas generadas que encima no se cumple como decíamos antes el tema de la retirada de los nidos la sal convocida a los tres días a veces entonces es lo que más echamos en falta la investigación y la coordinación sin esto a los tardios eso es pues ahí se abre se abren oportunidades oportunidades de esfuerzo y oportunidades de trabajo pero sobre todo oportunidades de coordinación indispensable pues con esto ya damos por concluida si llegamos al momento final de esta segunda feria apícola regional de Castilla y León la que en la mañana del 31 de enero hemos podido pues eso disfrutar de la experiencia de Félix y de sus preocupaciones y compartir con él también las preocupaciones ¿no? de cómo le afectan no solamente al sector apícola sino cómo afectaba a todos los sectores transversales que que forman parte de ese desarrollo agro agroindustrial por decirlo de alguna manera sin menoscabo del sector lógicamente medioambiental pues desde aquí damos por finalizada esta jornada ¿Puedo despedirme? Sí, por favor Félix Ya no ya hice un agradecimiento al principio pero lo quiero reiterar y quiero agradeceros este esfuerzo que estáis haciendo y desde la segunda feria que debería ser ya de un despede al final no sé un despede pero virtual vamos a llegar todavía más lejos yo quiero agradeceros que bueno que nos hayáis dado una ventana para asomarnos a Rubén de Afinorpa y a Julián de APA la Nación Valentina de Cultura pero también a ti porque yo es la primera vez que hago una presentación online y que sin tu ayuda yo no hubiera podido estar con vosotros espero que el próximo año se pueda hacer real y yo pueda ir a la feria porque el año pasado que fue de estas mismas fechas ahora me acabo por la mañana de recordar el Facebook que estábamos en Madrid en una manifestación por un etiquetado claro de la miel por la prohibición de los de oligocinoides por la lucha contra la barroa y por la lucha contra la melucina que ahí estábamos todos manifestándonos y yo ya me quedé ahí con familia que tengo ya no fui a la feria que sino compañero de la ciudad de Asturias fue espero que para el próximo año la podamos hacer real y podría conocerlo personalmente y es de un nuevo que di por ahí pues encantados encantados Félix de que estés por aquí porque ya nos está llegando también la melucina pues al mismo Valencia y de hecho bueno pues detrás de todo esto recordamos que ayer sí que mencionamos también a la Kodak en su momento y luego pues ahora podemos volver a mencionar que detrás de todo esto hay unos stands que hay una feria virtual con 45 stands donde están representadas empresas del sector empresas no solamente nacionales o empresas de aquí al lado como podemos tener productores de miel están Montes de Balvení gente aquí de nuestro entorno pero también tenemos pues empresas para el envasado de las tapas tapas riojas creo recordar podemos hablar también pues esas de empresas relacionadas con la maquinaria como son Remolque Rodríguez un sinfín de empresas que ahora mismo pues hasta llegar hasta las 45 necesitaríamos muchísimo más tiempo y podemos hablar también hay empresas como por ejemplo Daesu que son empresas creo recordar que era coreana ha sido interesante ese stand virtual donde también se encuentran representadas por supuesto las instituciones que han apoyado esta feria que recordábamos pues eso desde la Junta de Castilla y León recordábamos la Universidad de Valladolid a través del campus universitario Escuela de Ingeniería Sagrarias de Palencia recordábamos Diputación de Palencia y como no podía ser pues el Ayuntamiento el Ayuntamiento de Palencia que a través de esta ventana pues llegamos llegamos a a todo el mundo en este caso en concreto y también por supuesto que tiene su stand la Kodak con lo cual ahí queda dicho os invitamos a que sigáis visitando esta feria virtual con sus respectivos stand y lo dicho un momento crítico pero que esta es una apiferia colaborativa es como nos podemos definir puesto que ha salido hacia adelante desde el liderazgo de las dos asociaciones palentinas APA y APINORPA con un grupo de voluntarios lo dicho apiferia colaborativa que eso se traduzca también o que os sirva de inspiración en estos momentos difíciles y que sea a través de superar los momentos difíciles en cierto modo y en lo posible a través de una cooperación nos vemos en la siguiente eso esperamos gracias María gracias